Bienvenido, bienvenida o bienvenide a este, tu programa favorito, el podcast que existe. Te invito a que le piques a like, a que actives la campanita y que te suscribas para que no te pierdas de nada el contenido que hago y que me sigas en redes sociales donde puedes encontrar mercancía oficial del canal, como esta. Y también para decirte que este video está patrocinado por SmartGas, tu gasolinera de confianza, carga inteligente, carga SmartGas. Cada mes hacen un sorteo nuevo en sus plataformas, te invito a revisarlo, este es el sorteo vigente. Si te interesa, pícale, si no, pues no. Ahora, continuemos. ¡Rola el intro! Bienvenidos gente al podcast que ya existe. O no. O no. El día de hoy tenemos un episodio muy, muy importante para este canal. Voy a quitar esto primero. Se supone que esto estaba así para que se vea en la cámara de ya muy bonito hasta que pongamos el contenido. Vamos a hablar de fisioterapia con nuestro aquí queridísimo amigo Alan. ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo andas? ¿Cómo te sientes el día de hoy de estar aquí en este programa más único y diferente? Bien, nervioso. Creo que en los podcasts es cuando te puedes quedar como, le hiciste chido o dijiste una tontería muy grande, ¿sabes? Ajá, no hay punto medio. Sí, sí, sí. O sea, si lo arruinas ya es para la historia. Pero, pero si estás de acuerdo que es preferible hacer eso a no hacer nada. Sí. ¿A que digan...? Sí, pasó por desapercibido, ¿no? Ajá, ajá. Efectivamente. Sí, no tiene temas interesantes. Porque también uno como creador, pues, dices, no mames, la cagué un chingo, pero pues ya dices... Ya lo hice. Voy a, pues voy a esforzarme para no volver a ser esa mamada que hice, ¿no? Ajá. Sí, yo cuando me dijiste lo del podcast dije, me voy a poner a leerlo, pero ¿qué leo? Ajá. ¿Qué pongo? Ajá, ¿sabes cómo? Porque pues qué nerviosismo decir una tontería. Ajá. Y más sobre algo así. Y parte de, pues, de ese, ¿cómo se podría decir? Para quitar un poco los nervios, como ese report, vaya, pues está también la dinámica del objeto de la semana, que para la gente que no sabe qué es, que es nueva en el canal, pues cada invitado trae consigo un objeto que signifique algo para esa persona o no, pero en este caso, pues sí trajiste algo significativo a lo que te dedicas y pues ya podemos hablar acerca de eso. ¿Qué fue lo que trajiste? Si quieres... ¿Dónde lo dejaste? Lo dejé ahí en la mesita. Pues parte por el lado. Sí. Ok. Bueno, pues hoy te quise traer, dijiste que algo especial y dije, lo más especial que he tenido el 2022 creo que fue este gafete, que ni bien está hecho, ¿verdad? Pero es lo que traíamos. ¿Cómo que hay? Es lo que había. Hace cuenta que, pues, era nuestro gafete como de acreditación para poder acceder a los partidos de águilas. Este es de los juveniles. Este... No, mostraré a la cámara, sí. Aquí está. Juveniles TF. Esta temporada, pues para mí es súper, súper, súper especial porque juveniles terminó invicto en campeón invicto este año, el 22. Y el... pues también lo que el diga mayor, águilas de ahí, de universidad, también terminó invicto. Universidad de... Que mi gente... Ah, universidad. Mucho de mi... de mis... pues de mi contenido, de mi... ¿cómo se dice? Mi audiencia. Tu audiencia. Pues es de otro lado, ¿sabes? Porque yo no soy de aquí. Sí, sí, sí. Pero aquí, básicamente, pues se juega más al americano que a otros deportes. Sí. Cosa que no pasa en Sinaloa, que ya es más de béisbol y fútbol. De fútbol, sí. Ajá. Sí nos tocó ir un poquito allá, que fue... No, fuimos a Sonora, a Obregón, creo. Ah, bueno. Ahí está. Sí, fuimos a... este, Obregón, a jugar. Nos tocó ir. Y sí, son mucho más futbolistas que... Que americanos. Sí, 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 sí. Este... y pues, sí. Haz de cuenta que es de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Quedan campeones este... pues este 22. Y era con lo que nos decían... Ey, no puedes entrar. Y yo, eh, como no. Aquí está. Papi. Por favor. ¿Qué pasó? El vato que está impreso, güey. Sí, sí. Acabas de imprimir. Sí, así. Oye, no tiene tu identificación, por favor. Aquí ya pegado con tu nombre. Sí, sí, es... Payasos, payasos, perro. Hacía la pelada. Sí, entonces, sí, este fue el objeto. Dije, pues vamos a llevarle este... El gafetcito de que fueron invictos. Porque también lo importante es que... Hace... Si mal no recuerdo... Como 10... Más de 10 años, a lo mejor. Este... Que no son ni campeones las águilas. Ni tanto juvenil como... Como universitario. Entonces, pues sí. Sí, esto es lo más preciado del 22. ¿Y cómo llegaste de ahí a estar en las águilas? ¿Cuántos años tienes, primero que nada? 25. ¿25? Sí. Ok, ¿y estás ahí hace cuánto? ¿Este año? Estoy ahí un año exactamente. Llevo con ellos dos temporadas. O sea, nomás entraste y... Y ya. Campeones para toda la vida. Eso fue. Fue todo. Sí, sí, sí. Uno traía así como que la... La suertecita. No, ¿te creas? No, no, no. Para nada. Pero pues, este... Siento que fue un poquito de apoyo de... Porque no nomás era yo en terapia. Era una compañera, Naomi, que no estaba. Pero, este... Sí. Éramos los dos. Y como que siento que ese apoyo de fisioterapia, de alivianarlos en masajes, de que me lesioné o estar en el campo ahí 100%, este, creo que sí los alivianaba poquillo, como quiera. ¿Pero cómo llegaste ahí? Llegué a hacer cuenta que terminando la carrera, este, hice mi servicio. Eh... Lo había pedido, fíjate, está bien loco, porque lo pedí ahí en el... Te voy a dejar la cámara en lo que hablas. Sí, bueno. Está ahí en el MBA. Eh... Lo pedí en el gimnasio Manuel Bernardo Aguirre, que es... Este, de básquetbol principalmente. Sí. Y... Eh... Pues estuvo muy raro, porque fue en pandemia. Sí. Entonces no tuve realmente servicio, ¿sabes? Como... Fue mentirita. Ajá. Fue de amentis. Fue de amentis, pero sí de verdad, porque ya cuando quise sacar mi servicio, librarlo de que, oye, pero no hiciste servicio. Y yo, te estuve diciendo. Yo te dije que estaba cerrado, porque no había deporte, mato. O sea, no había... Sí, pues no mames. No había nada. Ajá, literal. Entonces, no podía hacer nada. Muchos compañeros tenían su servicio en hospitales y cosas en clínicas, que sí abrieron, ¿sabes? Como en ciertos horarios o con ciertas restricciones, pero abrieron. Y acá en el MBA, pues no había cómo. No, literalmente la primera vez que fui al MBA, fuimos a limpiarlo. Fue parte de mi servicio. ¿Qué es el MBA? Disculpa. El gimnasio, el Manuel Bernardo Aguirre. Ahí está en la Ciudad Deportiva. Ok. Sí, es el de básquet. El que está así como que, como hacia abajo. Así como, ¿no lo has visto nunca? No. Bueno, ahí está. Ese que parece eso, sí, sí. Ok. Este, y ahí tuve, pues, mis servicios, se supone. Ahí era donde estaba mi sede. Y la primera vez que fui y que acudimos, nos dijeron, no, pues, este, lo que van a empezar a hacer es limpiar. Y yo, ¿cómo? Así, repasando anatomía uno y así, ¿dónde estaba limpiar? ¿Dónde está limpiar? Sí, sí, sí. ¿A qué se refiere? Y así la estoy cagando. Pero, no, no, o sea, es nada más, eh, fuimos a desinfectar, a adaptar el área para que fueran los, los, pues, sí, los deportistas. La siguiente semana, este, bueno, en esa semana me dicen, oye, ¿sabes qué? Ya va a empezar temporada Águilas. Necesitamos que, pues, si te vas a animar a estar con ellos, van a ir a vacunarse contra el COVID allá en Juárez. Y dije, ah, pues, preste, digo que, pues, de todas maneras me van a dar vacuna gratis, viaje gratis, pues, vámonos. Y ya, pues, me, me fui a vacunar, ya fue cuando empecé con ellos y me quedé, pues, todo el año. ¿Tú crees? Y ganaron los civics. Y ganaron, no, fíjate que la primera temporada sí estuvo feo porque sí sufrí mucho, hubieron partidos que, o sea, se perdieron por tonterías y uno se frustraba y, pues, no puedes decir nada, ¿no? O sea. ¿Por tonterías en tu área o en el área de los atletas o...? Pues sí, yo diría que, o sea, de que, no, pues, es que, este, errores que habían en los juegos, cosas así de que se desconcentran los jugadores o lo que sea. Pero estaba, pues, la mayoría eran novatos en ese año, me platicaban todos de que, no, pues, que la mayoría son novatos, el nerviosismo, todo ese tipo de cosillas. Este, y la sufrí poquito en eso. Pero ya la siguiente temporada como que entraron con más ganas, este, ya creo que la temporada pasada de, pues, estar perdiendo, perder los nervios y las novates, este, le ayudaron mucho al equipo y ya. ¿Y cómo hicieron novatadas y eran todos novatos? No, 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 no. Era, en serio, que fue de lo que más me sorprendió. Cuando íbamos en los viajes, porque son en los viajes, este, uno dice, ¿qué onda? ¿Sabes? O sea, yo de repente escuchaba, es una cancioncita que cantan de que para, pa, 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 pa. Y ya nomás lo empiezan a cantar desde hasta el último del camión y ya sabes. Y ya los novatos están así de que, escondiendo la cabecilla. Y acá me hago dormido, no, no veo caso. Y ya nomás los, pues, las novatadas son, qué cosa, ¿eh? Pero a ver, explíqueme bien, ¿a qué? O es restringido. Es que no sé, no sé, no sé. Bueno, pero una, una de todas las cosas que hagas. Una de las cosas. Bueno, bueno, yo creo que lo más light, creo que ha sido de que, pues, le pasan, empiezan a cantar todos el para, pa, pa, obviamente. Este, empiezan a pasar los novatos de que pásale tal y tal, ¿no? Este, para no decir nombres. Pásale tal y tal y van a agarrarse, son camiones, o sea, son camiones de la watch. Y se agarran de donde sale la ventila, de los lados. Ya ves que están, pues, para ponerle maletas. Se agarran de arriba, de lo pegado al techo. Y, este, les tienen que decir acá de que, bueno, este, no sé, cántame, cántame una canción. Cuéntame un chiste. Y si no me hace reír, pues, chanclazos. Y si no me gusta la canción, chanclazos. Y no puedes decir cierta majaduría, no puedes decir cierta palabra, sino, chanclazos. ¿Sabes cómo? Llegan y luego de que, bueno, tú vas a contarme, no sé, un chiste. Pero no puedes decir la palabra, ¿qué? ¿Lo qué? ¡Pum! Chanclazo entre todos. Y dijera, ese es un chanclazo, ¿no? Todos los que son veteranos, ándele. ¿Sabes cómo? Y, este, pues, creo que es lo más light que han hecho, así. Pero... Terminan, o sea, yo... Termina mal. Sí, o sea, yo terminaba acercándome así de que, ¿qué está pasando? Bueno, a mí no me van a matear, ¿verdad? Y nada más terminaban de no matearlos, los checaba y luego, ¿qué? Estás rojo, 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 rojo. Pero no estás morado. Es lo importante. Entonces, puedes seguir. Y, pues, sí, se agarran como que a chanclas. Uy, la peor que he visto es... Esta sí me la van a permitir porque son dos camaradotas. Este, se llama jugar al jaja, no me dolió. Está bien fuerte porque se ponen... Traen a dos novatos. Ya ni siquiera los novatean ellos. O sea, es como dicen, eh, voy a disfrutar del espectáculo. Traen a dos novatos, ponen uno frente al otro y tienen que darse manazos como estilo TPL-A. Así de que... Al pecho. Al pecho. Así, sin playeras y nada. Es más, hasta se mojan la manita a veces. Y me tocó de estos dos que eran novatos en esta temporada. Un compañero que le hicimos es el Flowboy. Este, y el Agar. Pues, el Agar es un tremendo monstruo. O sea, la verdad está muy fuerte. ¿De qué? ¿De qué juega él? Él es liniero defensivo. Te mentiría si... Y el otro corredor, ¿a qué? Y el otro es este, de equipos especiales. O sea, es de... Es como... ¿Qué te gustaría? Como corner, safety, un poquito más delgadito. Más como que de velocidad y de agilidad para intentar tapar, ¿no? Y el otro es de que te voy a hacer pedazos. Entonces, pones a uno contra el otro. Y duró como, no te miento, cuatro días se me hace, o poquito más, la mano del Agar marcado en el pecho de Flowboy. Y yo nada más lo veía y lo... Hijo, en el día, en el mero día que se lo hicieron, traía la mano sobresalida. O sea, estaba así marcado y ¡pum! Ah, o sea, fue... Fue tremendo. Pero sí, o sea, esas son las novatadas. Y ahí no es... ¿Ya no se vio morado tampoco ahí o qué? Sí. ¿O cómo estuvo el asunto? Sí, pues, de hecho, se vio rojo, 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 negro, 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 ¿sabes? O sea... Negro, ya no se veía. Sí, o sea... Pero ya hacer algo así es que se rompieron vasitos de la piel y cositas así. Pues hay cosas que pueden afectar, pero... ¿Pero en qué afectaría eso, por ejemplo? O sea, en el caso de él, ¿cómo fue el rendimiento o qué...? ¿Has de cuenta que él me decía que no sentía que podía mover chido el... Pues sí, los brazos, el pecho, porque sentía que ¡ah! Una limitación. Sí, que lo jalaba. Entonces, pues sí, es como cuando... Pues un boxeador no de que lo ponen y mocos y trae aquí todo morado y ya no puede doblar hasta por el pulo, lo lesito. ¿Pero qué pasa internamente ahí? O sea, ya me comentaste que es la... La inflamación. La inflamación y todo el pedo. Pero ¿cuál es el progreso así para que sientas tú una limitante física? O sea, ¿de cómo se sentiría él que ya no podría moverse? O sea... No, o sea, lo que me refiero es que... O sea, uno se hace un moretón y usualmente son pequeños y nomás cuando duele el contacto. Pero uno a gran escala, o sea, ¿qué limitantes tiene o por qué es como que importante ponerle atención a eso sin no dejarlo pasar naturalmente, por así decirlo. Sí, sí. No, pues es que fíjate que llega a haber un momento en el que tal vez se puede inflamar una capita que está abajo que se llama fascia. O sea, que es como que el recubrimiento que da al músculo para que estén en... compartimentitos y que no se mezcle todo con todo. Entonces, pues, se inflama también puede ser esa capa o lo de abajo. O sea, es como una fibra separadora o algo así. Ajá, ándale. Algo delicado. Sí, pues... Como una bolsa. Cuando te comes el pollo, ya ves que hay una... Hay veces que le quitas una capita bien fina que es transparentosa, blanca. Ah, esa es. Esa es. Ajá, esa es. Es la que divide, pues... ¿Y eso se puede inflamar? Sí, pues se inflama por dentro. O sea, se empieza a hacer una... Una, pues, facitis, se puede decir. Pero no es la que conocemos normalmente. Se inflama. Este, y está... Pues sí, pobrecito. Se mueve y lo que rosa de arriba de la piel y rosa de abajo lo de la fascia, pues ahí está como que la limitante, ¿no? Y se inflama a veces el músculo. Él traía el pechito un poquito más inflamado de un lado que el otro. Entonces, sí. Sí le limitaba poquito. Pero estaba, pues, chido. Verlo. 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 Ser participante de para, papa, nomás cantar, ¿sabes cómo? Pero sí, son de las... ¿Y cuánto le duró todo eso? Una semana, te digo, o sea, creo que ya para el día del juego le pregunté, ¿cómo andas, papi? Y luego, ¿no? Pues, o sea, ya ando mejor. Cosas así de ese estilo. Pero sí, sí le duró bastantito. Ajá, porque luego jugar con eso... Pues, eso es lo que me preocupaba, ¿sabes cómo? O sea, que no llegara a recuperarse para la fecha. Llega y lo golpean o algo así. O sea, directo al pecho. Que de hecho, a mi niño me lo maltrataban mucho en equipos especiales. Es cuando patea el equipo. Por decir, tú anotaste, pateas. Este, y el otro equipo te regresa la pelota. Que es cuando la recibe el corredor, ¿no? Y empieza a correr. Pues, era de los que se encargaban de que el corredor que regresa no regresa. Ajá, no llegues. Y no, o sea, mi niño me lo resetearon tantas veces. Que es una cosa muy triste, o sea, porque eran equipos que decías... Bueno, o sea, si ya no vas a ganar, pues no lastimes, ¿no? O sea, no es el fin, no es deportivo. Y no alcanzaba a llegar ni siquiera al corredor. Que es donde, pues, tiene que llegar. Y llegaban por atrás al final de la jugada y mocos me lo reseteaban. Le daban con el casco, le daban por atrás y pues llegaba todo... Ya por... Estantado. Ya por rascados, básicamente. Ajá, sí, sí. O sea, pues, ¿para qué te enganchas en eso? O sea, es como, pues, si no ganaste, pues, está igual que nosotros la temporada pasada. Imagínate que nos hubiéramos puesto en ese plano. O sea, esta temporada hubiéramos perdido igual nomás por estarnos enfrascando en juegos. O en perder, o en si hablamos o no hablamos, o qué dijeron nosotros del equipo. Porque... Ajá. O sea, había mucho... Como que mucho foco aquí en el equipo de Águilas. Por cómo estaban dando los resultados esta temporada. Este... Y había mucha discusión en grupos así de Facebook. En medios. Ajá, en medios que se tratan así de lo deportivo de aquí, de Chihuahua y de México, así como de la liga. Había mucho de que no, pero es que los árbitros son unos comprados. Y que ay, es que no, es que no son ganadores realmente. Es como todo el deporte, ¿no? Ajá, ajá. Entonces, era así como que si nos enfrascábamos en eso, íbamos a perder. Y yo sentía que muchos equipos sí se enfrascaban en eso. Llegaban ya al último lastimar, ¿sabes? O sea, ya ni siquiera pelear la pelota, sino lastimar. Para interrumpir el flujo del rendimiento. Sí, le quitas el ritmo al equipo. O sea, le quitas un jugador. Estuvieron veces en las que sí perdíamos uno que otro jugador. Y se sentía, o sea, se sentía hasta en la banca como que el coraje. La falta. Ajá, ajá. Sí, sí. En el juego se veía de que ya perdimos una otra oportunidad. Y ya si pierdes un jugador, que se supone que no debe de pasar, ¿verdad? Pero podías perder un ritmo o un flujo que llevabas. Y, este, pues se sentía a veces en el campo de que se perdía tres jugadas y fuera. O la frustración de que no se completaban o no se terminaban jugadas importantes. Era como que, pues sí, intentaban interrumpir eso. Porque se sentía la frustración hasta en el campo. Pero, pues sí. Ahí se sacó adelante. Sí, es que la neta, el hecho de que falte un jugador importante en el equipo sí pega bastante duro. Pero no sé también qué tanto... Por ejemplo, hay ecuaciones en el fútbol. Que la neta, yo no soy tanto americano. Por eso a lo mejor reboto muchas cosas con el deporte que yo sí... No, te lo manejo, te lo manejo. Ajá, consigo. Este, pues hay jugadores que mediáticamente son más... Influen... Influen... Influenciables? No, son influyentes. Influyentes, ajá. Influyentes. Mediáticamente son más influyentes. Ajá. Aunque en el juego no tanto. Y a veces la pérdida de ese jugador que es más influyente en los medios... Pues atrae más esta tensión de que, bueno, este jugador no está aquí, no está aquí. Y todos los del equipo se... O sea, se enfocan en eso. Ajá. Y todos saben que en realidad no pesa tanto en el equipo. Pero la frustración ahí sigue desgastándote mental y físicamente. No, sí. Y más que nada porque son personas que... O sea, piénsalo. Son 80 jugadores que conviven todos los días. O sea, literalmente entrenan en el gimnasio juntos. Van a entrenar a campo juntos. Después de eso se van a sus casas juntos a veces. O se ponen a... De que vamos para acá, vamos a comer, vamos a lo que sea. Y en los viajes pues estar casi una semana con ellos. O sea, si has una familia, pues quieras que no. Entonces... Se tiene que hacer, la neta. Si no, no es sostenible. Sí, no. Y de hecho sí se sentía la química. También fue una de las cosas de la temporada pasada que dije... Híjole, no se siente igual el mojo, ¿no? Y ahora sí se sentía la química entre todos. Sabían a dónde moverse, cuándo moverse, cómo juegan. Porque ya ves que muchas veces dices como entrenador. Ah, mira, esta es la fórmula. Esto tú tienes que hacer este trabajo y este, este. Pero si no tienes esa sincronía, como ese conocimiento de que... Ah, mira. Esa intuición. Ajá, ajá. Él juega así. O sea, sí lo va a hacer o no va a ser esto. Va a ser un corte antes o un corte después. Este, pues se siente esa sincronía y... Está chido porque también tienes que aprenderte lo que los demás hacen. O sea, no nomás enfocarte en lo tuyo. Porque en cualquier momento, pues, sabes que esa persona siempre tiende a hacer algo. O improvisar en algún momento. Y tú tienes que aprender a, pues, a interpretar qué cosa va a hacer en cada situación. Sí. Y eso sale solamente con la sincronización de la química. Que ya se forma con, pues, bastantes juegos jugados, ¿no? Sí, sí. De hecho, o sea, de estar repite y repite y repite la jugada. O sea, ya sabes, ah, mira, ya no pisó como siempre pisa. A lo mejor se le va a abrir para otro lado. Ya falló la, pues, la defensa. Ya falló el bloqueo. Tengo que cortar para acá, cortar para allá. ¿Sabes cómo? O sea, es como que también poder, este, actuar en dado caso de que no funciona lo que... Lo que está planeado. Entonces, sí era como que, volviendo a lo otro, el... El estar en familia, el crear esa familia. Y luego ver que están lastimando a, pues, a tu carnal, a tu hermano. Ajá. Con el que convives siempre. Y que lo hacen de manera así como... Pues, a un corredor así literalmente se acabó la jugada. Y le torció el tobillo totalmente. O sea, ya lo tenía agarrado y pitaron. Y moles, le dio vuelta completa. ¿Sabes cómo? Y salió, o sea, tuvo que salir ese juego. No mames. O sea, y esa... Y esa fue... O sea, está grabada y se ve y todo. Y Siri... ¿La podemos encontrar aquí? No sé. Porque no te miento, no sé en qué juego fue. Este, a lo mejor ya consultando al corredor, él se acuerda exactamente hasta del número, ¿no? Del vato que fue. Pero sí, o sea, se ve que él está... O sea, lo agarra. Es un corredor. Lo agarran. Se acaba la jugada. Y donde lo va a soltar, primero le rota el tobillo y ya lo suelta, ¿sabes? Y se veñero. Este, otras cosas así que se han visto en... En videos. Es lo que te digo de mi compañero... Bueno, mi amigo, el Flowboy, este, se ve como... Se pita la jugada y mocos. De hecho, hoy subió a un estado, a lo mejor es así, lo podremos encontrar. De, este, cosas de las que... Jugadas que me mantienen humilde, dice. Sí, top momentos que me mantienen humilde. Sí, que me mantienen humilde. ¿Está en Insta o algo así? Está en Facebook. ¿En Facebook? Sí. A ver, vamos a buscar. Top momentos que me mantienen humilde. Que me mantienen humilde en el deporte. Sí, sí, sí. Pues es que, o sea, sí hay momentos hasta... Pues tú y yo que hemos jugado a fútbol... Hay momentos en los que... Ah, te hacen un túnel, te hacen un recorte. Sí, sí, ya. Te hacen algo y dices, ya, ¿me puedo sentar, profe, por favor? Ajá. Sí. Oye, cámbienme, me salgo yo solo. Yo solo, sí. No hay cambios, pero... Sí, sí. Tienen uno menos, eh, discúlpenme. ¿Cómo se llama? Él se llama. No sé cómo se tienen... O pásame el link, si quieres. Si lo tienes más a la mano. Sí, sí. Este, sí está cabrón, güey, la neta. No sé cómo se maneje también el tema del fair play en el americano. Porque en el... Pues en el fútbol ya ves que está el regresar al balón. O de dar el bote cuando... O sacar la pelota cuando un jugador está en el suelo. Ajá. No, creo que al día de hoy ya se niveló bastante el... El contacto físico que es agresivo por sí mismo. Sí, sí, innecesario. Ajá, innecesario, sí. No sé en el americano qué tan... Qué tanto haya una reglamentación al respecto. O qué tanto se respete esa reglamentación. O sea, qué umbral hay en el contacto. Porque si está muy cabrón. Porque son madrazos. De primera mano son madrazos. Sí, de buenas a primeras es directo, ¿no? O sea, ya sabes a lo que vas. Pero, ¿cómo limitas qué madrazo sí, qué madrazo no? O sea, o en qué momento, o en qué momento no. ¿Cómo está esa madre? En lo que vos que hacés esto. Sí. Pues bueno, se supone... Dice la leyenda que ahí hasta hace... Creo que esta temporada se acaba de implementar un protocolo que se llama protocolo de conmociones. Ajá. Que es el que, no sé si me estás diciendo que no sigues tanto el fútbol americano. Los que pues sí lo llegan a ver. Es en la NFL. Pasó con un coreback ahorita de Miami. Bueno, hace un ratito. Este, llegan, lo golpean. Este, se lastima. Se llama Arturo Mendoza, pero déjame ver si encuentro el... De hecho, podemos buscar el contusión Miami. Ah, sí, pues búscalo. Miami Dolphins. Ahí está. Haz de cuenta que es ese, ese, ese. Hijo, se ve tremendo. O sea, para mí... ¿Qué? ¿Vas a brincarnos el anuncio? Vamos a eliminar publicidad. Diego, no tenemos audio aquí porque tengo el audio registrado en la cámara. Ah, está chido eso. Fíjate que no lo encuentro. A ver. No, no, no. A ver, vamos a escucharlo. Ahí se ve. A ver, vamos a repetirlo. Mira. Ese, ese último como que azotonazo que le dieron. Sí. No sé si viste. Sí, pero es como que en tres tiempos, ¿no? La bajada. Sí. A ver, a ver, vamos a ponerlo bien. Mira, ahí sale la jugada. Ahí lo va a capturar. Ese, el sesenta. Sí, es uno, dos, tres. Ahí, en esa. En el último jalón que lo estrella justo la cabeza contra el suelo. Esa en sí no era la jugada que lo había lastimado en un... Ajá. En una semana anterior ya había tenido como que un golpe. Y le dijeron, no, sí puedes jugar, no pasa nada. Y en ese, en el pequeño azotón que tuvo... Le detonó lo que traía. Ajá. Porque, pues, no era... Bueno, si se ve un poquito rudo, pero no es tanto. No era tan grave. Ajá. Como a otros que les han dado directo, ¿sabes? Y si ves, o sea, él ya no se levantó. Bueno, no se va a levantar. Spoiler alert. Un spoiler alert, este, para los que no lo han visto. Y se le empiezan a... A, pues, los dedos se le empiezan a doblar todos. Ahí se va a ver mejor. A ver. A la madre. Pero no cae con la... O sea, cae un poco con la nuca, ¿no? Eso. Ajá. Porque cae de la parte de atrás del... De la cabeza. Ajá. Pero primero hace el contacto... Eso. Ah, sí, sí, sí. Es que el rebote. Ajá. El rebote. Y ve, o sea... Las manos de volada, güey. Sí. Ahí está la mano. La de acá. Esas. Es detonante. O sea, ya es... Es signo de que... De que algo falló ya. Algo... Sí, algo está pasando mal. De que están iniciando el sistema. Sí, sí, sí. Spoiler alert, no arre... Ay, no. No mames. Ahí está la repetición. Y ahí está el... El... El fair play... El signo, ¿cómo se dice? La... Cuando se hincan. Sí. Ese es... Ese es uno de los signos de la NFL de que estamos en... Pues sí, en gesto deportivo. Los dedos, no mames. Sí, o sea, es que así es como reacciona el cuerpo. O sea, entras en un shock, las pupilas, este... Vibran. No tienen conocimiento. Entran en un shock. Ajá, o sea, háganle zoom la gente que está viendo eso. O sea, ve eso. Los dedos. No puede ser, güey. A la madre. No sé cómo enviarte este video. ¿Me paso el link por Whats? ¿Cómo? No lo encuentro. ¿No encuentras el video? O sea, este es el video, literal. Pero no encuentro cómo enviértelo. Ah, claro. Le vas a los tres puntitos. Ay, mijo, ¿cómo se le hace? ¿Qué es eso del internet? ¿Qué es eso? Ok. No mames. Digo, ahorita, ¿me puedes contar? O sea, no sé si se puede. Pero ya ves que me contaste cuando fui a terapia. Sí. Una anécdota que te pasó igual con una contusión. No sé si pueda salir a la luz eso. O no. De, del, de, ah, del que lo recibieron de frente, ¿no? Ajá, sí, que era de otro equipo el, el, el güey. Sí. Mira, fíjate, no se puede. ¿No se puede mandar el link? No, o sea, le piqué así como tú lo hiciste. Copiado. Ajá. Y le aparece nada más como que, Karla Moreno, adjunto pruebas. Ajá. Sí. O mándame el, el link de la publicación. O sea, ya ves que es un comentario. Ajá. Pues pásame el de la publicación. En general. Y ya buscamos el comentario ahí. Ok. Ajá. Porque sí, no mames. O sea, está. Es que, para, para mí. ¿Cómo, cómo decides, güey? Tú, ¿cómo? No, o sea, como, como sede. ¿Cómo decides qué limitar para exponenciar el deporte? ¿Sabes? Para no limitar el deporte y que siga siendo interesante y todo el rollo. Que siga siendo el contacto, pero que no haya sido tan fuerte, ¿no? Pero para seguir siguiendo el deporte. Es que, es, es lo que te decía del, del, ¿cómo se llama? De la regla que impusieron de las contaciones. Ajá. O sea, como que apenas se están empezando con ese tipo de cosas. Este, al último se llenaba un reporte de lesionados en el juego. De que, ah, pues, hubieron tantos lesionados por el tobillo. Tantos por, este... O sea, que al juego hay un chorro lesionado, güey. Sí. No. O sea, hay veces en las que yo rezo así de que hoy no quiero entrar. O sea, hoy no quiero entrar a campo. Hoy no quiero entrar a campo. Hoy no quiero tener la necesidad de, pues, de entrar a campo, ¿no? De saber que, pues, si agritan tu nombre de que Alan o Naomi. Ah, no te... Salgas ahí en corto. Sí. Mira. ¿Se podrá? A ver, mi hijo. Sí, ayúdame de este lado, güey. A ver. Eh... Momentos que me mantienen humilde. Sí, momentos que me mantienen humilde. Compartir. Whatsapp. Ahí está, Dani. Sí, entonces apenas están como que metiendo el protocolo de cuántos lesionados hay por... Ah, o sea, hay un límite ya del... No, pues, es que de hecho, es que es un reporte más bien así de que, oye, pues, te lesionaste tú de la cabeza este juego. Y ya la siguiente no puedes entrar, ¿sabes? No, es que nomás está en contenido de ustedes, Luis, el pedo. O pasa el video por Whatsapp. Se puede, ya lo descargaste, ¿no? Y en lo que se envía, pues, ya. ¿Ah? Vemos qué onda con eso. Porque, sí. O sea, si eso se hace aquí en una liga que es... Que es semiprofesional, ¿se podría decir? Sí, de hecho, de hecho es como... O sea, no es tanto el foco. Exacto, o sea, no es como que te estén pagando o que te estén este... Pero, ¿estás de acuerdo que es como cierto punto también la misma dinámica que sucede en el básquet... En el... Sí, no, en el básquetbol. Que hay como el torneo de rookies. Los torneos de universidad. Ajá. Y gracias a eso, pues, pueden llegar a ser drafteados, ¿no? Ajá. Sí, de hecho, hace... ¿Qué fue? ¿El 7? ¿Qué estamos...? Ayer. ¿Ayer? Hoy es 8. Sí, ayer fue el draft de la liga LFA. O sea, la liga profesional, ya profesional, de que te voy a pagar porque te des en tu... O sea, es como... Sí, bueno. Y fueron drafteados dos de los jugadores. Unos, este... Sin querer, pero sí. ¿Sin querer? Ya, de los que sobraban. No, no, no. O sea, de que... O sea, él ni siquiera lo sabía. O sea, es como así de bueno. Es el vato. O sea, ni siquiera había platicado con él. O sea, ¿no es algo como un evento entre ustedes que se juntan para ver quién sale drafteado o algo así? Pues, ya ves que en Estados Unidos es muy común de que se juntara familia, los amigos y así. Ajá. Este, pues, esta vez sí le dijimos de que, oye, pues, nos juntamos. No, pues, no. No, ¿para qué? O sea, no es tan necesario, ¿sabes? Y salió de los días. Y... Y salió... El que sí sabíamos que sí iba a salir drafteado, pues, sí salió. Pero el que nadie esperaba, salió. ¿Sabes cómo? O sea, así de bueno. O sea, ni siquiera tuvieron conversaciones y salió. ¿Sabes? ¿Conversaciones en qué aspecto? O sea, ¿cómo se maneja el drafteo? No, pues, es que el equipo te tiene que mandar. Sí, te tienen que decir antes de que, oye, ¿sabes qué? Me gusta cómo jugaste, viniste a hacer aquí las pruebas, ¿sabes cómo? No, no solo... Este... No está... Estoy pensando más bien en etiquetarte, ¿eh? Pero es que es un grupo cerrado. Así de... Ajá. Por eso no me... No es que no me permite tampoco. Es que mi hijo no me deja tampoco. ¿Sabes qué voy a hacer? ¿Sabes qué? No quiero verlo, güey. ¿Sabes qué? No, voy a grabarlo desde aquí, desde el teléfono. Y... Sí. Y así la pelada. Arre. Ay, ay, ay. Llevamos media hora. Muy buena media hora. Muy bien. Ya hemos entrado a la dinámica. A la dinámica. Ajá. Sí. O sea, sí. Sí, pero no. O sea, sí hemos platicado, pero no como deberían. Pero no hemos entrado al tema del fisioterapia. Ajá. Tan a fondo. Tan a fondo. Sí, porque quería empezar también con un objeto que yo traje. Ajá. Y también con tu experiencia de la convulsión. Que básicamente es un porcentaje amplio, creo, del trabajo que tú haces. O sea, el tener que... El por qué estoy ahí más... Ajá. Sí. Sí, sí. De hecho, sí. Se me hace que es lo más importante en lo que nos fijamos. O sea, de que la verdad, porque lo tratamos así de que, ay, esguince. Ay, este, me tironeé o me duele, me pegaron. O sea, es como ya puedes tratar una contusión y tratar todo eso. ¿Cómo se hace Zoom aquí? No sé. Si quieres, lo recorto. Ya sé qué voy a hacer. A ver. Mira. O sea, ni siquiera es el regreso, ¿sabes? Mi camaradita va a aparecer por acá. Mira. Es este blanco. Sí, mon. O sea, es como ya ni siquiera está en la jugada él. Y pobrecito. O sea, este es el regreso. Sí, mon. Ve. Qué pedo. O sea, ya ve cuántas. Lo avanzaron diez y arras y todo lo aventaron otras cinco. Y ni siquiera están. O sea, el balón está ya de aquel lado. Sí, mon. Y mira. Mira, o sea. Y los, y los árbitros. No, no pasó. Ay, mira. Este se supone que debería haber visto eso. Para eso está. Por eso se supone que hay como que un juez en cada lado de donde estamos. Sí, pues ya en todos los deportes hay en las cuatro esquinas, en las bandas. Ándale. Así, entonces se suponía que... A la madre. ¿Cómo le explico que no fue intencionada? Digo, también se tiró un poquillo. Sí, sí. O sea, de hecho... Se sí la vendió. Ahí dicen en sus momentos humildes, dice que tener que fingir una falta porque me van a, me van a madrear, ¿sabes? Porque ya la habían llevado quince yardos para atrás. O sea, lo que querían era golpearlo. O provocarlo, ajá, para que hubiera castigo. Porque muchas veces es como que ya tienes castigo y ese castigo te quita una oportunidad, te quita yardas, te hace para atrás, todo ese tipo de cositas. Entonces es como que una... Una... Una maña. Una maña. Y eso, ¿ahora has sancionado eso o cómo está la regla del...? Del... O sea, bueno, dijiste lo de las contusiones. Ajá. Pero todavía no hay una reglamentación en esos, en ese tipo de cosas. De... O sea, las más... Que no incluyen una... Algo tan grave, pues. Pues, de hecho, esta contusión que te platiqué cuando fuiste ahí, este, a terapia... Me la puedes platicar para que se te dé más chido. Bueno, pues, este... El chiste es que... Contexto. Yo te pregunté qué era lo más cabrón que te haya tocado vivir como oficio de un equipo americano. Como oficio, sí, de americano. Este, gracias a Dios, no me ha tocado... Sí me ha tocado que los desconectan cinco segundos, algo así, de que tengo que entrar a ver qué pasó, cómo estás. Y luego, no, todo bien. Y luego, ¿y dónde estás? Y luego, ¿cómo vamos? ¿Qué partido? ¿Contra quién? ¿Qué tiempos? Todo ese tipo de cosas que son preguntitas así como que... De lapso corto de memoria, ¿no? De que, ah, si responde, ok, sí estás bien. Ya cuando no responden esas, ya llegamos a las de... ¿Cómo te llamas? ¿Y cuántos años tienes? ¿Sabes? ¿Y qué color ves? Sí, güey. Y... Este, gracias a Dios, no me ha tocado preguntar las segundas. Eh, y esta vez fue en... ¿En qué partido? No me acuerdo si en la final de la liga, bueno, de la nuestra, del grupo Revolución. Este, se me hace que sí. Y, o en la final final. Pero el chiste es de que está él, está la jugada, estamos nosotros defendiendo. Y, este, mandan a nuestro, a nuestro líder en intercepciones a la parte de atrás. Él era, este, safety. Y, eh, lanza, lanza la jugada, sale, no me acuerdo de dónde venía el receptor, la verdad. Sale disparado, este, pero sale por el medio del campo, ¿sí? Entonces, tiene, tiene dos, este, me acuerdo, creo que tenía dos coberturas en ese momento, pero atrás de él. ¿Sí? Entonces, él, nuestro, este, líder en recepciones, en intercepciones, ve que van a lanzar esa jugada que va por el centro. El coreback del equipo que estaba atacando, ajá, aventó la pelota, pero la aventó como que muy tendidita, como cuando lanzas un pase muy globadito. O sea, que sí va como que en la intención y va a caer, pero no, no en el tiempo. No con la potencia. Ajá, no en el tiempo que debería para poder seguir, ¿no? Entonces, ya para el tiempo en el que el receptor logró agarrar la, este, la bola, y ya en ese momento tú estás autorizado para golpearlo y destruirle y sacarle el arma si es necesario por el balón, ¿sabes? O sea, probó detener la jugada y era jugada de touchdown. Realmente, si no lo detenía esa persona que te digo. Ya llegaba. Ajá, podía entrar, o sea, si se lo quitaba, entraba. O sea, ¿a las cuántas yardas estaba ahí? Es que te gustan unas 20 yardas, 10 yardas a lo mejor. Sí, muy bien, pues ya. Sí, o sea, ya estaba a punto de. Y, este, pues, en todo su derecho, nuestro, nuestro safety llega y le pega. Y suelta la bola. Debe haber sido, este, fumble. Y la paran la jugada totalmente porque fue el golpe, te lo juro, fue el golpe así de que, como cuando ves a los carros así llegar y mocos. Sí, va. Así, o sea. Pero, ¿cómo fue el contacto en sí? O sea, ¿por qué lado? ¿Cómo la abordó? Venía de frente, o sea, ya agarró la pelota. Cuando voltea, lo agarra de frente, literal. Le pone el pecho, le pone el hombro al pecho y la tiguea la cabeza del receptor. Simón, y ahí fue la... Y golpea y mocos y cae para abajo y cae directo. Y también empieza así como tú, empieza de que, empieza nomás a él, no se le doblaron los dedos así, pero se le encogieron las muñecas. O sea, ¿no fue el contacto luego subida y luego al piso? ¿O fue directamente...? Fue directo de que... Ok. Directo al piso con el contacto. Y golpeó y golpeó al piso, ¿sabes cómo? O sea, no hubo parado. Entonces, este... Ahí vi yo, estaba en la banda porque... Ajá, es que son... Bueno, como terapeutas ahí en lo deportivo, tenemos que estar uno en la línea de jugada y otro 10 yardas adelante y se supone que otro 10 yardas atrás. Para cualquier cosa que pueda pasar. Este... Y estaba en... Me tocó en ese momento estar en la de adelante donde se desarrolló el golpe. Y lo vi así derecho y vino más como pum, cayó. Y en eso vi que... Se le empezaron a doblar los codos, las muñecas y se hizo como... Pues es un... Es un... ¿Cómo se llama? Es un reflejo. Reflejo flexor, le decimos. Y doblo... Pues todo y se quedó así un ratito. Y yo no veía que entraban las asistencias del otro equipo. O sea, del equipo que era correspondiente. Ajá. Y ya se había comportado algo pedante el que venía este... Encargado de ellos. Porque hasta entró uno de ambulancia en un... En ese... En ese... Este... Sí, no... Sí, o sea... No, en esa jugada. Ah, en esa jugada. Sí, o sea, ya cuando logramos entrar todos, logró entrar uno de ambulancia y lo iba a mover y no sé qué. Yo lo conocí a ese... A ese paramédico. Y... Le dijo de que no, yo me encargo. Y... Pues en todo su derecho yo creo que el paramédico, porque le quitaba las manos y lo quitaba. Le dijo, ¿sabes qué? Si tú te haces responsable, es tu problema. Porque lo levantaron, que fue lo que te platiqué, que no se debe de hacer. Sí, que no se debe de hacer eso. Ajá. O sea, lo levantó, lo paró y se lo llevó caminando. Yo lo... No mames. Eso es lo que dijimos todos. Ok, ¿qué está pasando? Porque el... Pues el señor era médico, ¿sabes? Este... Y... Lo paró, se lo llevó caminando. ¿Y era el único? O sea, ¿por qué no entraron los otros dos? Si se supone que son tres. No, nomás... No, nomás iba él el encargado y el resto era como que el equipo... Pues sí, el equipo deportivo, el equipo de ellos, el coches y bla, bla, bla. Sí, sí. Entonces... O sea, para empezar, no tenían ese rubro marcado bien. Así como que un fisioterapeuta, tenemos un fisio y un médico, ¿no? O sea, ¿no es forzoso eso? Pues yo diría que sí. Por lo que acabo de... O sea, sí forzoso por ética. Ajá. Pero me refiero a forzoso del reglamento que te pide la competencia. Fíjate que sí. Eso sí te la debo porque no sé si en el reglamento lo hice. Ajá. Pero me imagino que sí te tienen que pedir así de que alguien que esté encargado ahí de... Ajá. Pues de ti y de tus jugadores porque no es como que ya vas a jugar a Barbies. O sea, si como dices, o sea, llegas, sabes que es para... Ajá. Sabes que es para golpear el deporte y lo mandas así de que no, pues mando a mi coach y a ver qué hace. Pues no, no es... No es el indicado para mí. Entonces te digo, este... Este, le estaban gritando de todo al jugador, al nuestro, de que no, no se hace y esto debe ser castigo. Porque si llegas y contactas casco con casco, es castigo directo y te expulsan. Si haces... Se ama targeting. Si lo haces directo con la intención de, pues, desconectarlo, es targeting. Pero puedes meterle el casco al pecho, le puedes meter el hombro, este, al pecho. Puedes taclearlo de las maneras que no pongan en riesgo su vida, ¿no? Ajá. Que pues es parte de lo que les enseñan a cada uno de los jugadores. Sí, sí. Es técnica. Es ya más, este, ser técnico más que de talento o de poder. Es saber cuándo meter el hombro, cuándo no meterlo, cuándo irme a la cintura, cuándo a los pies, sabes cómo son ese tipo de cosas. Y, pues, ya sí lo expulsaron en ese juego. Este, en ese juego, este, ya no pudo jugar. Pero el contacto no era para la expulsión, ¿no? No, pues, que nosotros que lo vimos de nuestro lado, de nuestra banda, que vi, yo vi el hombro pegándole al pecho. Y yo dije, no es para eso. O sea, fue el contacto directo. Y fue porque el coreback vendió a su receptor. O sea, se la tiró muy... Y, pues, sí, ven y pégame, ¿sabes? Y ya, pues, este, el chavo, pues, lamentosamente, creo, no sé, a lo mejor estoy rumoreando ya. Pero, este, lastimosamente ya el... En la noche, sí, en la noche de ese mismo juego, que lo llevaron aquí al hospital, no me acuerdo cuál, la verdad. Este, creo que tuvo también otro ataque de convulsión. O sea, de que, pues, no estaba bien, ¿sabes? Y yo ahí dije, no vaya... O sea, por el bien de... Tanto de él, porque, pues, pobre. Y por el bien del médico, ojalá no le pase nada. Porque sí es una responsabilidad bien grande. Para mí sería así como que... Sí, pues, fue una vida... Sí, o sea, para... ¿Sabes? Sí, 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 sí. Pero es la historia. O sea, y... ¿Y eso te va a manchar bien, cabrón, como profesionista? Pues sí, o sea, ¿cómo no pudiste atender algo que se veía que era muy importante en un deporte que era... Muy claro. Ajá, y era... Es un deporte en el que va a pasar y... Pues, no puedes comportarte así como que... Prepotente. Ajá, de que yo mando y yo lo cuido y yo... O sea, yo creo que... Una de las cosas que más humilde me hace, así como momentos humildes... Sí, momentos humildes. Me ha vuelto humilde aquí en la terapia. Fíjate, cuando recién, recién iba a entrar a terapia, que hice mi cambio... Me metí a trabajar, creo que fue como un mes, dos meses de vacaciones. Era una clínica que, pues, me dieron chance. Y ya había pasado, pues, lo básico de anatomía, cosas así, estilo, para poder ayudar nada más, ¿no? Y, fíjate, no es como que dijeras, ah, es la clínica más chida o es top mundial de aquí... O top de Chihuahua o algo así. Pero las personas que estaban ahí, que eran... No venían de aquí de Chihuahua, venían de allá del sur. Este, sabían. Y me... ¿Sabían qué? Sabían de terapia. Ajá, sabían. O sea, sabían cosas así que... A lo mejor en el libro no viene, pero... Tenía la experiencia. Ajá, pero ya aplicándolo, pues, se te desarrolla, ¿no? Así... Entonces, ya tenían como que ese conocimiento. Y habían, pues, ciertos así consejos que me dan. No, mira, esto aquí no lo pongas. Esto muévelo para acá y así. Y, pues, yo como recién entrando a ese ámbito, pues, yo me ponía nervioso de que... Y si no se puede, y si lo riego, y si lo lastimo, y si lo quemo, y si lo que sea, ¿sabes? Y cuando me iba yendo... O sea, ya cuando terminé ese... Ese tiempecito ahí que ya iba a entrar a la carrera... Me dicen, ¿sabes qué? O sea, tú todo lo que hayas aprendido aquí... Todas las mañas, todo lo que te enseñamos... Todas las... Cómo poner las toallas, cómo poner este... Los electrodos, como... Lo que sea. Hasta los tiempos. Si te llegan a preguntar en tu carrera, tú di que no sabes. O sea, lo mejor que puedes hacer es decir, yo no sé... Y escuchar a alguien... O escuchar la opinión de otros, este... Aunque tú pienses, es errónea... O está rara, o está medio mal... Ya después la confirmas tú solo, ¿sabes? Cómo te pones a investigar, lo que sea. Pero sí, o sea, lo que yo... Más he intentado así como que en mi carrera es decir... Ah, uy, déjame te enseñas a poner esto. En vez de decirle, ah, ya tuve un curso, ya sé, ya ves a qué. A ver, ¿sabes? O sea, ¿qué puedo aprender de ti? ¿Qué no he aprendido de otros, sabes? Porque no todos lo ponen igual, no todos lo hacen igual. Y, pues, tú lo has visto, ¿no? De que ha sido a terapia con nosotros. De que no es lo mismo en un lugar que en otro. Y hasta dentro de los mismos terapeutas no trabajamos igual. O sea, cada quien pone las cosas como, pues, mejor piensa o... Ajá. Ajá. Sí, o tiene... Por ejemplo, la última vez que fui, pues, me hicieron una descarga. Y digo, desconozco a la persona que me tocó que me hiciera la descarga... Porque no fue Luisa. Ajá. Pero me dice, qué bueno que no tocó Luisa para hacerte la descarga porque hubieras llorado. Ajá. Sí. Ajá. Entonces, es una de las cosas que, pues, son de cada quien, ¿no? Sí, sí. O sea, es que, pues, es... Hasta la forma, la mano, la fuerza, todo ese tipo de cosas, sí, sí es muy diferente. Como actúa uno que como actúa otro. Claro. ¿Qué una descarga es? Para que la gente... Ah, una descarga es el momento. Te creas. Es cuando, pues, ya va el deportista después de un tiempo de haber desarrollado su... Pues, su actividad o este... Pues, sí, su deporte. Hay una acumulación como que de metabolitos ya desgastados. El músculo ya está cansado. Hay contracturas. Hay distensiones. Hay... ¿Sabes cómo se hay? Una fatiga general. Una fatiga. Ajá. El cuerpo se fatiga. Y nosotros nos encargamos de, a través del masaje, pues, liberar todo eso de lo que es la fatiga. Ayudar al flujo. Este... Ayudar a la recuperación muscular. Pues, es terapia manual a darle, este... Lo que cualquier terapia manual haría, pero un poquito más fuerte. Es con una fuerza un poquito profunda. Porque necesitamos llegar a músculos, este... Que no están así a la superficie, palpables. Y, este... Si no lo haces de esa manera, no funciona. Aunque suene raro, no. Pero, ¿cómo funciona en sí? O sea, ¿cómo funciona un masaje, básicamente? Un masaje. Mira. Ajá. Es que... Ahí te va. Porque el roce en sí, o sea, la mano contra la piel en sí, este... Ya ayuda mucho. Hay un... Este... Hay un aumento de calor en la zona. Hay un aumento de vascularidad. Este... Hay una relajación por la dilatación de los vasos. Este... Ya no hay una relajación. O sea, ahí ya es una... Ya es una ayuda. ¿Sí? Pero... Hay técnicas ya en el que dices... Ah, esta es una terapia manual dirigida a adrenaje linfático. Ah, esta es una terapia manual dirigida al músculo. Esta es una terapia manual, a lo mejor, este... Dirigida a la circulación. Es... De otras cosas. De sensibilizar, este... Zonas que fueron lastimadas. O a lo mejor operadas. Y necesitan agarrar una sensibilidad normal otra vez. Entonces... En este caso... En el caso de la descarga muscular... Lo que intentamos es hacer que todo lo que... En palabras burdas... Todo lo que está ya acumulado que ya nos sirve... Sacarlo. Y drenarlo... Ya sea hacia los nódulos linfáticos... Que es como que el sistema de basura de nuestro cuerpo humano... Y que se deseche a través de la orina... Este... Y todo ese tipo de cosas. Es... Drenar todo. ¿Sabes? Como cuando te ponemos las... Las botas inflables. Simón. Que es de la... A las botas... Yo le hice las botas de Kanye West. ¿Cómo se...? ¿Cómo las puedes buscar? Pones... Este... Botas de presoterapia. Botas... ¿Qué digo? La gente que me sigue en mis redes sociales... Este... Pues ya está harta de esta madre. Porque las veo a cada momento. Ajá. Sí. Y estas... Estas botas de Kanye West... Hacen nuestro trabajo básicamente. Estas... Pues... Antes el terapeuta tenía que hacer drenaje linfático. ¿No? Con sus manos. Él tenía que hacer esa presión que tú sientes... Con las botas... Y llevarlo en ese... En un sentido. ¿Sabes? O sea... No es nada más de que... Masajeo aquí... Masajeo allá. Dirigirlo. Ajá. Es dirigirlo hacia un lado. De que inicias de los pies... Este... Te vas sobre los nódulos linfáticos específicos... Que están... En... Este... En un orden. Por así decirlo. Este... Para que vayas como que... Aquí ya acumulé la basura. Ahora la dreno al siguiente de arriba. La acumulé y la sigo drenando. Y por eso la máquina tiene el... Las... O sea... La... La alteración, ¿no? De la zona. Sí, que le puedes programar tú... De que dónde inicia... Dónde me quiero enfocar... A lo mejor... El patrón. El patrón donde va... Exactamente. Entonces... Sí. Quiero ver una imagen decente... Para que se vean... De las... Porque de por sí la pantalla está un poco pequeña. Búscalas de que... Está un poquito alejada. Este... Pero sí se siente bastante interesante. Una de las cosas que me dijo... Este... Luisa cuando me puse esas... Bueno... Cuando me explicaba cómo funcionaban estas botas... Era que también iba a sentir... Que iba a sentir... Que no es... Que... Que estaban en... En Mochis básicamente. Porque... Aquí... Bueno, para la gente que no sabe... Mochis está como a 14 metros sobre el nivel del mar. Y aquí estamos como a 2.500. Sí. Entonces... No sé cómo funciona exactamente la... La presión del nivel del mar... Comparada con las botas. ¿Me explico? Sí, sí. O sea, ¿por qué hizo esa comparación? Fíjate que... En esas sí... ¿Qué podrías... ¿Qué podrías sacar de conclusión? ¿Qué podría yo entender de las de explicación de Luisa? Sí. Pues... La interpretación. No sé si se refería exactamente al... Al... A lo que yo voy a decir. Pero puede ser de que... Hay una presión... En el... En el... En el cuerpo naturalmente por el nivel del mar. Es una presión normal. Y aquí estamos acostumbrados... O acostumbrados pues a otra... A otro tipo de presión. Este... Y no sé si se había referido... Exactamente a que sentimos la presión dentro de las botas... O a cómo te sientes después de utilizar las botas. Sí. Porque sientes las piernas... Pues tú las has sentido. Las sientes como nuevas después de eso. Sientes que te rejuvenece... O que se rellena de sangre... Y sientes las piernas más ligeritas. Pero... Este... Pues sí. Básicamente creo que puede ser eso. ¿Y cómo era el... Cómo es antes de las botas... Que se utilizaba para hacer ese trabajo? Te digo que es como que... Pues el terapeuta tenía que hacer la terapia manual. O sea, eran sus manos los que tenían que... Drenar todo eso. E irse por puntos específicos. Que sí. O sea, sí le hacemos como eso. Ya ves que es generalizado. O sea, te envuelve toda la pierna. Realmente tenías que hacer eso. O sea, tenías que realmente masajear toda la pierna. Pero te enfocabas en ciertos puntos. Por decir, en la zona de la pantorrilla. Entre los dos... Este... Los que se llaman... Pues los gemelos. Hay una... Hay como que una cisterna. A ver, busquemos. Busca. ¿Cómo le pongo? Gemelos de pantorrilla. Me ponle... ¿Anatomía de pantorrilla? Sistema linfático de piernas. Sistema... Linfático. No estoy escribiendo para... Linfático. Estoy estrenando teclados. No me acostumbro todavía. Mira, por... Silen. Igual ahí lo... Mira, ahí está. ¿Cuál es? Puedes ver... Mira, ahí puedes ver uno. Este. Sí. Ok, ¿eso que estamos viendo qué es? Eso es un nódulo linfático. Y ahí te está mostrando como si fuera una interrupción de flujo. Como si tuviéramos algo hay acumulado que no está dejando que realmente fluya. Si ves, está el nódulo. Que es este de aquí. Ok. Y la obstrucción es esta que está en la vía linfática. No está realmente en la... Pues donde está la mini cisternita. Y hace una retención de líquidos. ¿Qué pasa con esto? No sé si has visto... Conocés la elefantiasis. No. No. Es una acumulación... O sea, extrema o... Puede llegar a ser muy, muy extrema de líquidos en las... Es líquido. O sea, literalmente es agua en las piernas. ¿Es el líquido de las rodillas? Sí. Es el que se está robando todos. Esas personas son ricas. No te creas. Este, sí. O sea, es una acumulación bastante. Bastante grande a veces de agua. Y se llega a ver como... Pues sí, las piernas se inflaman. O sea, se inflaman a cantidades enormes. Por algo es elefantiasis. ¿Sabes cómo? O sea, pareció una pierna de elefante. Como... Ok. Como lo dice. Ah, creo que sí lo he visto. Me imagino que sí. Creo que sí lo he visto. Hasta en... Ajá. ¿Cómo se llama? Elefantía. Elefantía. Sí, sí. Ponlo así. Ahí está, mira. Sí, sí. Ah, sí. Sí. Es una acumulación. De hecho... Ahí está. Ahí está. Ese es el ejemplo más claro. Más burdo. Sí. O sea, pues... Ah, no me... Se llegan a casos severos. Se llevan a casos muy severos. Sí, sí, sí. Y eso... Bueno, aquí lo vemos en las piernas. Pero hay un común denominador para que se haga ahí. En las piernas. O que lo detona o qué. Es que en las piernas no... O sea, sí tenemos un flujo de vuelta. ¿Sabes? Como de las piernas hacia el cuerpo. Que son unas bombas venosas. Pero esas bombas funcionan por medio de los músculos. O sea, el mismo músculo cuando estamos caminando. Cuando nos estamos moviendo. Todo ese tipo de cosas. Ajá. Hace que la bombita funcione. Si la ubica, se queda entre los músculos, por así decirlo. Donde están los osos musculares. Donde se hace la contracción. Para que esto ayude a subir. Ajá. O sea, esa es la manera en la que el cuerpo inteligentemente dice... Voy a retornar todo. Ajá. Así. Y a veces en las que esas bombas no funcionan. O funcionan, pero hay una obstrucción como veíamos. Como veíamos. Una obstrucción de flujo por alguna partícula. Algo que se haya quedado ahí. O sea, eso es una anomalía básicamente. Ajá. Sí, sí. No sucede por, por ejemplo, la sedentaría. O algo así. Ah, sí. De que ya estés mucho tiempo sedentario. Ajá. O sea, de la falta de que el sistema... Pues puede ser. Porque hasta después de una operación. O después de un tratamiento. Si te quedas mucho tiempo. Puedes llegar a tener una acumulación de líquidos. O sea, sí puede pasar. Pero ¿por qué después de una operación? Hay procesos en los que el cerrado. Hay una infección. Lo que sea. O sea, pueden pasar muchas cosas. La verdad, tráete de mentiría si te digo así un... Algo específico. Ajá, algo específico. Pero sí puede ser una de las complicaciones en una operación. No mames. Pero ¿a qué querías llegar con esto? No me acuerdo. Estabas explicando algo de los gemelos, de la pantorrilla. Sí. Este, de cómo funcionaba el drenaje linfático. Ah, el drenaje. Ajá. Entonces tú, como terapeuta, antes de que existieran las benditas botas, tenías que cansarte tus manitas haciendo ese masaje, ¿sabes? Completo. Y tenías que llegar, este, pues hasta la zona donde drenas, que es en las partes de la cadera, que es donde se podían armar más. Y, este, pues sí, básicamente tú ibas yéndote por esos puntos específicos, por esos nodulitos que se ven ahí, por decir, uno va atrás de la, es que no sé si hay uno específico, porque de hecho no hay un mapeo específico de la linfa. Ahí, ahí, están en libros, pero si tú lo, ahí. Pero cambia conforme la persona, o sea, no es un patrón específico. Y deja tú, hay veces en las que dicen que abren y no hay realmente que vean una vía linfática, ¿sabes? Como, no es como que estén viendo ahí exactamente, ah, mira, la arteria es así y se ve roja, por tanto, bueno, de hecho se ve muy... Ah, entonces, ¿cómo se ve eso? La vena se ve un poquito más roja. Eso es, eso es como que... ¿Es un misterio? Ajá, es como que uno de los misterios de la anatomía, pero ahí están, ¿sabes? O sea, no sé si sea porque no se pueden ver las vías linfáticas, que están muy chiquitas, pero, este, según yo, si mal no sé, es que lo que sí se llegan a ver son los ganglios. Esos pequeños ganglicitos, ajá. Ok. Los ganglios, he escuchado mucho yo en, en veterinarios. ¿En veterinarios? Ajá. ¿Por los perritos o los...? Por los animales en general, que lo que revisan son los ganglios usualmente. No sé para qué, digo, no sé qué se me cansa. Son seres vivos. Acumulación de, te digo, de basura ahí. Ahí puedes encontrar muchas cosas de que, ah, mira, tuvo presencia de tal cosa, lo puedes checar si hay residuos ahí en el ganglio, ¿sabes? Ok. Guau. Y, o sea, el, el elefantitis es esto exponenciado. Pues, eso ya es elefantiasis. Ajá. O sea, es, es esto... Pero ya hay, hay, hay grados, hay, hay un, hay un moderado, hay un severo, hay un muy severo, ¿sabes cómo sabes? Siempre hay una escala porque tenemos que realmente poder medir palpablemente qué onda. Y lo puedes medir, de hecho, cuando te llega un paciente así, este, te vas por tu, tu cinta metamétrica. Ah, o sea, a pesar de, a pesar de cómo se vea, ¿puede ser un grado menor al extremo? Ajá. Sí, sí. O sea, por ejemplo, esta persona podría no estar en algo tan crítico. Es un, es algo, ajá, por decir, ahorita la que checaste, la que, no sé si, ajá, o sea, ya estamos, este, en un, en un... Ajá, ya, ya no se puede mover. O sea, es muy severo, o sea, muy severo. Ajá. Y hay casos en los que hay gente... Aquí está más... Está, está moderado. Ajá. Puede ser de leve a moderado. Ajá. Moderado. Sí. A leve. Poder tener como que medidas, porque no es como que tú puedas ponerte a... Y cómo llegas a interpretar qué estás haciendo cuando hay tanto volumen. O sea, qué... O cómo se trata en este caso. Ajá, sí. O qué estás haciendo. Sí, porque entiendo que también el porcentaje de grasa puede influir un chingo en qué tan profundo tengas que hacer algo o encontrar un punto específico en algo, ¿no? Agresadamente o desgraciadamente, ahí no hay como que... Ahí lo puedes tratar directo, literalmente, o sea, llegas... En esto. Sí. No sabes la foto. En esto. Sí, o sea, llegas y es... Y es este... Ponerte a decirle, ¿sabes qué? Hay un sedentarismo a lo mejor. No habrá un... No habrá un como... Es que quiero ver cómo se ve por dentro eso. O sea, ¿qué está sucediendo ahí? Ah, ok, ok. Por ejemplo, si palpas eso, eso que es líquido completamente... Es líquido, se siente. O sea, es líquido, luego la grasa del... Pues del porcentaje de grasa del cuerpo corporal... Del cuerpo corporal. Del cuerpo humano, ajá. Ajá. Y luego el músculo y ya, todo lo demás. Todo lo demás, sí. O sea, tú palpas aquí, literalmente, líquido. Se siente... Pues es que se siente como una inflamación muy grande. Y de hecho, cuando es un... Es un linfoedema, este... Hay una... Hay una clara diferencia entre una inflamación y este. Porque la inflamación, tú la picas o la presionas. Y cuando la sueltas, regresa al... Ajá. Pues está inflamado. Y ahí se queda marcado. Ajá, se queda... De hecho, lo vas midiendo por segundos. De que le pones el dedo. Uno, dos, tres. Es en lo que se ve como... Como la gelatina. O como si le metieras gel a un... Como las... Un guante y lo presionas. Como las almohadas de gel o algo así. Ándale, ya sabes que así. Y luego, a ver, cuando te regresan a su... A su estado normal. Entonces, ahí tú vas viendo que... Pues sí, que tanto tardó. Qué rollo con esto. Ajá. Y ya lo vas midiendo. Y después mides por este... Te digo, tu cinta métrica. Te la llevas todos los días para... Cada vez que tienes una sesión. Cuánto tiene antes. Cuánto tiene después. Masajeas, liberas. Haces que... Le pones este... Eh... Vendas elásticas. Eh... Quinesia, a lo mejor. O sea, todo ese tipo de cosas que le ayuden a... A que... Ajá. A que tenga una presión constante ahí. Que le esté ayudando a decir. Oye, tenemos que reducir aquí. Vamos para arriba. Y lo vas a... Lo tienes que hacer de una forma especial. Obviamente, en espiga. Que le ayuda... Una espiga hacia arriba. Que apunta hacia arriba. ¿Para qué? Para que no vayas a... Como ligar esa zona. ¿Sabes? Porque si no le vas... Lo único que vas a hacer es como si le estuvieras poniendo ligas en toda la pierna. Vas a compartimentar esa zona. Y vas a lastimarla. Entonces, se hace una forma en la que todo fluye hacia arriba. Que es donde se drena. Ajá. Pues sí, es como el masaje en general, ¿no? Ajá. O sea, que tienes que aprender cómo funciona cada músculo, cada fibra para... De dónde comienzas, de dónde terminas. Ah, para acompañar el flujo de la sangre, ¿no? Sí, ándale. Efectivamente. No, mames. Es ayudarle al cuerpo a que haga el trabajo como lo haría normalmente, ¿sabes? Y... Pues es... Es parte de... Es parte de... Entonces, lo que hace las botas, pues es... ¿Me explicas que también hay cosas? O sea, que hay lo mismo, pero no en las botas. O sea, que hay para todo el cuerpo. Ah, sí. Las botas básicamente. Ajá. Sí, el que te dije que era el traje completo, no que te den a caer en otras pitadas. ¿Cómo se llama ese? Pues ponle así, traje completo de drenaje linfático. ¿Traje drenaje linfático? ¿Estás escribiendo bien o no? No, estoy escribiendo preguntas. Traje drenaje linfático. Ahí está. Ajá. O sea, ahorita vimos lo de las piernas. No, y acá está este. Porque era lo más común entonces. O sea, aquí se concentra más lo que estábamos viendo ahorita de los ganglios y todo eso. De los nódulos. El chiste... Bueno, ahí la única diferencia es que está completo. Literal. O sea, lo que te ponemos es como compartimentado en la terapia. Porque no tenemos, o sea, tenemos las botas. O sea, ve, o sea... Está bien chistoso. O sea, es mucho, es mucho. Es una... ¿No se abrió? A ver. Es una exageración esta cosa. O sea... Lol. O sea... Ajá. Pero, o sea, ahí tienen las botas porque es lo que usualmente tiene más problemas de estilo. O lo que se enfocan más. ¿O por qué? Pues es que yo... Bueno, yo pensaría que sí porque la verdad es donde se acumula el líquido. O sea, por eso tenemos las varices. Por eso tenemos todo ese tipo de cositas de acumulación. O sea, el líquido está siempre en el cuerpo. Ajá. Este... Pero el chiste es que no se acumule en la zona de abajo. Porque las arterias tienen sus propias bombas especiales. Pero las venas no lo tienen. Entonces necesitan de esa ayuda del músculo, del movimiento, de que estés realmente activo. Para que funcionen esas bombitas. Ese pequeño sistema que tiene el cuerpo humano de drenaje. Entonces, si tú no lo tienes, si estás sedentario, si no realmente tienes... Aparte también, si tienes una alimentación mala, ese tipo de cosas que se llegan a acumular. Pues se acumula, ¿sabes? Y hay que ayudarlo. Entonces ahí le ayudamos a entrenarlo. Me imagino que tienes que ponerle... Establecerle ahí un programa en el que vamos primero de este lado a este lado. Y igual en los miembros superiores, lo que es las manos. Van a empezar en las manos. Nos vamos a pasar al antebrazo, el brazo. O sea, después el abdomen. Ajá. Sí, sí. Pues escalarlo del programa que tiene la bota. Sí, sí. Porque imagínate que lo pusimos... Sí, sí. ¿Es como tu carro lo rider? Sí, bueno. Ajá. O sea, la gente que tiene el problema este de que se le acumula el líquido en una parte específica, ¿también tiene que tratarse el cuerpo entero? ¿O solo con liberar la zona que acumulas basta? No, pues de hecho es... Para mí como terapeuta lo mejor es activar todo junto. ¿Sabes? Como no dejar nada a un lado o a un costado de que... Ah, mira, lo que te has afectado ahorita es la pierna derecha. O sea, porque en algún punto la pierna izquierda se puede llegar a afectar igual, ¿sabes? Como o sea, llevar un... Pues sí, un trabajo completo, ¿sabes? Si la derecha está mal, también trabajo la izquierda. Este... Si... No sé. Si la zona inferior es la que está mal, también tengo que empezar a que mueva la superior, que todo esté trabajando en un punto. Porque pues el cuerpo humano es uno solo, ¿sabes? A lo que imagino. Es como... O sea, no sé por qué, pero me imaginé así un monito inflado, güey. Sí. De una pierna. O sea, entonces, si yo tratar algo, o sea, tratando de arreglar eso, pues aplastas la pierna, ¿no? Ajá. Pero ese líquido, pues se va a otra parte. Ajá. Pero no sabes si se va a ir proporcionalmente al cuerpo o a una parte específica. Sí. Es más o menos así como me lo imaginé. Ándale, o sea, es como si llenas un glo... Un guante. Ajá, de agua y la presionas y se va para el otro lado, se llena el otro lado. Pero le presionas acá y ahora se va para arriba, ¿sabes? O sea, yo siento que es... O sea, presionando todo al mismo tiempo, pues se balancea un poquillo más, ¿no? Ya ándale. Y enfocas más donde tiene más acumulación. Sí, a lo mejor hasta termina el programa en la... Pues en donde tú quieres, o sea, donde está destinado a que drene, donde termine. Ahí tú ya tienes de que, ah, mira, pues ya sea lo que sea, yo sé que yo puse mi programa de aquí para acá, de aquí para acá, de aquí para acá, de aquí para acá. Y ya tuvo que haber funcionado. O si no, ya en la siguiente sesión, si veo que no hay un cambio, si no veo una mejoría, modificamos, ¿sabes? Ajá. Y que tanto puede influir el... O sea, que tanto... Que tanta fisio... Bueno, que tanta terapia activa tiene que tener la persona si acumula líquido en alguna parte del cuerpo. O sea, que si ayuda en algún punto el movimiento. O tiene que, por ejemplo, también meter... No, comentabas lo de la madre esta que te quita la gravedad de los pies. Ajá, o sea, sí. ¿Cómo es el acompañamiento de la rehabilitación general aparte de la descarga que tienes que hacer en esos casos? Mira, agraciado y desgraciadamente también me ha tocado... Tengo una paciente ahorita que es de ese estilo. Ok. Este, pues, hay... Para mí, cuando tengo que tratar temas así como esos, no es nada más de que vamos a hacer ejercicio, vamos a hacer acá y yo te pongo a hacer masaje, te pongo los toques y listo. O sea, tienes que tener una conversación con ella y con la familia de que... ¿Qué va a pasar? ¿Esto va a pasar? ¿Qué está pasando? Para empezar, ¿cuánto tiempo van a... Voy a tardar en dar los resultados que ellos esperan, ¿no? Tanto la familia, porque la familia espera una cosa y el paciente otra, ¿sabes? ¿Sabes cómo? Y tú otras. Sí, tú así. Tú tres veces más de que... Sí, de que ya, por favor, camina. Este... Ah, o sea, es un caso grave, entonces, o sea, no puede caminar. Sí, sí, o sea, es de que tú te pones a pensar de que necesito que salga, ¿sabes? Y... O sea, el caso que tienes ahorita sí... Ah, pues sí, también es... Sí, es grave, o sea, el caso de que no puede caminar. Sí, entonces es así de que, pues, a mí como terapeuta también me consterna, o sea, que la persona salga. Porque, pues, sí, muchos dirían de que, ay, pues, muchas terapias o clínicas de terapia se dedican a dar lo mismo o a hacer lo mismo. O hacerlo de manera pasiva. Ajá, a mí me da pendiente de que mi nombre entre dentro de esa categoría y que ya ni siquiera van por ti. O si te recomiendan de que, ah, no, yo me he platicado cosas como que no, no está tan chido. Cosas de ese estilo. Entonces, sí me preocupo mucho y me consterno cuando veo a la persona que no avanza, que no esto. Y hay un punto en el que digo, ¿sabes qué? Te voy a derivar con otro terapeuta, con otra persona. Este, a lo mejor ya ni siquiera con otro terapeuta te voy a derivar con un médico, te voy a derivar con un bariatra, te voy a derivar con... O sea, el chiste es que, como la palabra súper famosa que tuve en mi carrera, equipo multidisciplinario. O sea, esas dos palabritas súper importantes de que si tú trabajas como terapeuta, también tienes que decirle, ¿sabes qué? No es nada más terapia porque estás acumulando líquido por algo. Ajá. Tienes que mejorar tu dieta, tienes que tomar líquidos, tienes que bajar a este tipo de cosas. El sueño, la actividad física. Dormir, ese tipo de cosas. O sea, que estés... Porque hay gente que al acumular tanto líquido no puede moverse. O sea, todo ese tipo de cosas modifica su ciclo del sueño. Está dormida. Pues como no se puede mover, se duerme un rato en la tarde, un rato... Despierta una hora, se vuelve a dormir. O sea, ese tipo de cosas. Y no está activa. Y en ese ratito que... En la tarde que está dormida, que es, no sé, 7 de las 10 horas del día está dormida. Pues, o sea, ya lo que yo hice no es... No se está... No tuvo el resultado que esperabas con algo... Sí, sí, o sea, porque pues lo que yo... Es avanzar 10 y luego perder 20. Avanzar 20 y luego perder 30, ¿sabes? O sea, no es... No hay progreso. Ajá, no hay progreso. Entonces, es que es un trabajo en conjunto tanto tuyo como decir, ¿sabes qué? Mira, si ya estoy viendo que la terapia sí está ayudando, pero te falta acá. Te voy a recomendar un nutriólogo. Ah, te voy a recomendar también este otro médico que no te esté viendo así cada ratito. Sino que venga y te cheque y te diga... Paralatinamente. Ajá, sabe que sí estés bien. Eh, y todo ese tipo de cositas y trabajo de la persona que está ahí. Porque la familia, pues, siempre va a estar ahí consternada, pero no es como que realmente... Vayan a meterse al respeto. Ajá, hay muchas veces que no se meten o hay muchas veces en las que nomás están como que... Sí, pienso y sí digo, pero no hago porque se va a enojar conmigo mi familia. Ajá. Este, la que tiene el problema es ella, entonces ella es la que manda. O él es el que manda. Entonces, sí, es un trabajo decirle, ¿sabes qué? Voy a venir tantos días, vamos a hacer esto y esto y esto. Es mi programa. De aquí a un mes, yo planeo que tú ya te puedas mover la pierna, puedes mover a hacer esto, puedes volver a hacer aquello. Pero, yo necesito que tú también trabajes conmigo. O sea, si yo me voy, tú te pones a hacer esto y hacer esto por lo menos. Tienes tarea, siempre van a tener tarea porque... Pues, imagínate si a una persona que llega así, que se puede caminar. O sea, que llega así como la he visto ahorita, es moderado o leve moderado. Este, le pedimos que se activa, que se mueva, que haga ejercicio. Imagínate una persona que ni siquiera hace lo que ella hace. O sea, hay que caminar, moverse, ir al trabajo. Pues, sí, necesitamos un trabajo extra. Pero, para llegar a ese punto, pues, ya tuviste que haberte dado cuenta de hace mucho que algo no estaba bien, ¿sabes? Pasa, pasa. O sea, pasa que literalmente lo ignoran. O sea, llega, o sea, avanza y lo... Ay, no, ya no puedo moverme, ya no puedo hacer nada. A ver qué pasa. A ver, de aquí a tanto puedo. Háblenle al médico. No, el médico llega y dice, no, pues, este, hace esto y esto y esto. Y después de un mes, no. Ajá. Y no, que fue uno del... O sea, que fue en mi casa ahorita. Fue tu casa. Ajá, o sea, de que llegó un punto en el que... No, a lo mejor no era mucho realmente el tiempo que había pasado de... Del médico a ti. Ah, del médico a mí. Pero, este, ya era un... Pues, se podía palpar. O sea, literalmente se podía ver, se podía ver la situación. Y se tenía que actuar ya, así. O sea, porque no puedes dejar un... O sea, para mí es como dejas a una persona así, ¿sabes? Decirle, ah, no, pues, ahí al ratito se cura. Es sana, sana, sacolita de rana y te vas. Para mí, de parte, desde el punto de vista que tú sabes que tienes un problema y no te atiendes, ¿sabes? Sí. O sea, pues, es como que... ¿Por qué dejas que eso se agrave? Pero también te quería preguntar eso porque... O sea, uno normalmente, pues, lo que primero que hace es cuando tiene un problema físico, pues, ir a un doctor, ¿no? Sí. O sea, uno no se imagina... Que el terapeuta pueda llegar. Ajá, sí. Que eso es área de... Bueno, que eso le pertenece a la área de alguien más. Y aparte, hay gente que ni siquiera conoce realmente la terapia, ¿sabes? O sea, que... Que no sabe que existe la fisioterapia. Que llega y luego... Ay, ¿y tú qué diferencia tienes con el médico? Y lo, no, pues, esto y esto y esto. Y con el motricista y lo, no, pues, esto y esto y esto. Y qué diferencia tienes con el sobador, con el quiropráctico. O sea, es como que empiezan a ver qué es lo que realmente haces. Y salen sorprendidos de terapia de que, no manches, no sabía que podía moverme así, ¿sabes? Que existía esto. Sí, yo, no manches, ¿a poco sí se puede? No soy viejito, ¿no? Y cosas de ese estilo. Este, entonces, pues, sí, no conocen realmente la terapia hasta que van. O hasta que alguien les platica. Ah, como tú de que les platiques, no sé, a algún familiar, a algún amigo. Ah, mira, como ahorita. ¿De qué? Haciendo esto. Ajá. Muchos van a decir, ah, no manches. ¿A poco me pude haber eliminado nomás con un masaje? O, no he reanitado operación, qué loco. Ajá, sí, güey. Me infiltré dióquis. O sea, me ha pasado muchas veces que, pues, la verdad, me alibaneé aquí en un mes y medio lo que me han hecho como en tres infiltradas. O, me operaron y, pues, me hace que fue dióquis. Y que me platican sus casos y lo, pues, la neta, te metieron cuchillo dióquis, pero... ¿Qué es una infiltrada para la gente que no sepa? Es cuando te inyectan líquido de manera directa hacia articulaciones, todo ese tipo de cosas. ¿Y ese líquido sería? Ese líquido puede variar. Ok. Antes se hacía la infiltrada con cortisona. Ok. Que es un esteroide y, pues, sí, te ayudaba como que en ese momento, pero... A potenciar la rehabilitación. Pues, no a potenciar, sino que en la zona donde dolía, este, dejaba de doler. Todos me platican exactamente lo mismo. Me infiltraron, ese día no pude ni caminar, no pude ni moverme, pero, este, el día siguiente me empecé a sentir un poquito mejor y me duró como una semana. O un mes. Y, este, estaba planeado para que, realmente es para que te infiltres dos veces por año, a lo mejor, si mucho. Porque es cortisona, ¿sabes? A efectos... Pero entonces, ¿cómo funciona si es esteroide? Es, es a lo que voy a hacer. Ajá. De, de, o sea, al momento te ayuda porque, pues, es un esteroide, o sea, te da para arriba. Pero, este, a largo plazo, adelgaza las fibras musculares, este, a lo, la, la zona que, que ayudaste queda un poquito más dañada porque la estás moviendo como si no tuvieras dolor. Más sensible. Ajá, como si no tuvieras nada. Ah, sí, sí, o sea, es anestesia, básicamente. Exactamente, o sea, yo, yo, yo lo, yo lo veo nada más como anestesiar, gracias a Dios, nunca me he tenido que infiltrar, pero me, me, me... O sea, si hay casos donde sí necesitas infiltrarte. Hay veces en las que ya llegan a un punto en el que dicen, ya no puedo mover mi rodilla, o sea, ya está muy pegada. Ya en casos, pues, no sé, adulto mayor, ese estilo, ese estilo de cosas. O de deportistas que ya están muy lastimados. Ajá, y infiltran. Pero, este, lo que a mí sí me gusta en las infiltraciones es cuando le ponen, este, diclofenaco, eh, vedoyectas, ese estilo de cosas que son lo que normalmente damos para el dolor, para la inflamación. Pero que no tienen, ajá, pero, ajá, pero no tienen, no tienen un efecto secundario como la cortisona, ¿sabes? Que al último termina lastimando más lo que intentas ayudar. Entonces, sí, ese es de una infiltrada. No mames. De hecho, a mí me, a mí me hicieron, me le hicieron de pedo. Bueno, voy a decir algo antes. Este, creo que el factor, eh, querer solucionar todo rápido nos está acabando como sociedad. Sí, o sea, que quieres, quieres tus resultados para antier, ¿sabes? Sí, sí, sí. O sea, que ya para ir, los quieres para antier, o sea, quiero, muchas veces, tú, tú lo sabes o lo has escuchado ahí en el consultorio de que, oye, este, vengo así, así, me duele aquí y creo que me rompí. Y llega con su diagnóstico y lo, ah, sí, tienes roto el 30% de esto. Y, ¿cuándo planearías o cuándo te gustaría hacer hilo? Ah, es que mañana juego. ¿Cómo? O sea, porque, o sea, no, no, no va a funcionar como tú lo estás planeando. Ah, bueno. Ah, sí, sí, sí. Sí, déjame, te pongo unos toquecitos. Déjame, te pongo un masajito. Ah, masaje. Masaje, sí. Con masaje mañana juegas un quinesio. Masaje, agua con chía y ya. Y esto. Marihuanol, ¿cómo? O sea, pues, es que no es, no es. No es magia. Ajá, no es magia. O sea, por más que, porque sí sales, tú lo has sentido de que sales un poquito mejor, a lo mejor, un poquito más alivianado. Tienes el efecto del masaje que te digo que alivia el dolor, te sientes un poquito más tranquilo. Sí, este, masajeamos el músculo, ayudamos a que, a que se sienta un poquito más, más relajadito. Pero no es que mis manos, ajá, sí, sí, o sea, en mis manos no tienen medoyecta para que te estén haciendo así. No, soy el señor Miyagi. Ajá, exactamente, de que, ¿sabes? O sea, no le voy a hacer así, ¿no? Y tenemos las ventosas y las botaneras y así como que, ah, con esto me va a alivianar. Sí, sí, sí. Y ya cuando se las pones de que, quítamela, quítamela, quítamela. Ajá, güey, es como el efecto antibiótico, pero en la fisioterapia, ¿sabes? Ándale, ándale. Es como, nomás estás ayudando a que el cuerpo genere una resistencia que no tendría por qué generar naturalmente, güey. Ajá. Estás haciéndolo dependiente a algo que no tendría lo que ser. Exactamente. Y es como, no mames, ¿sabes? Que es una parte de la terapia, o sea, muchos dicen, es que, ah, ya fui a terapia, me hicieron este masaje, ya con eso. Y les decimos, haz tus ejercicios, ve a alguien así, haz esto, tus ejercicios, modifícalos a esta manera. Y llegan los, es que llegué bien lastimado, y lo, hiciste tus ejercicios, ¿no? Calentaste. Sí. No. Sí, sí calenté, estiré. Sí. Con un tubo. Sí, calenté, así le hice, así que a la izquierda, a la derecha, y el cuello. Déjenme avisarles que no se calienta, sí. Sí, o sea, no entran en calor como de realmente. Es un estiramiento, que es lo que es al final de entrenar. Al final, sí, exactamente. Exactamente, porque es un mito muy común que dicen de que tienes que estirar antes de hacer ejercicio. No, de hecho, se pierde la contractibilidad del músculo cuando estiras, porque pues vences ese reflejo que tienen normalmente para contar eso. No relajas, básicamente. Exactamente, exactamente. Entonces, lo que se tiene que hacer antes es un calentamiento previo, que es mover las articulaciones que vas a utilizar, a lo mejor con un peso mínimo, nomás para que sientas que estás haciendo algo, ¿sabes? Que se eleve el pulso, que tenga la flexo, ¿qué? ¿Qué cosa? O sea, que la flexión, o sea, yo tengo entendido que funciona en tres fases un calentamiento, ¿no? O sea, que es la elevación del pulso, flexoestabilidad, una madre sí que me contaron por ahí. Y otra que no me acuerdo, pero... ¿La propriocepción a lo mejor? Podría ser. Pero, ajá, es como que ir funcionando de poco a poco y que tu cuerpo ya esté listo para recibir cualquier tipo de cosas. Y de hecho, pues es un factor natural el sentir que estás agitado o sentir que traes mucha energía después de calentar, ¿no? Sí, exactamente. Al contrario al que el estirar, pues al estirar estás relajando todo tu cuerpo. Muchas veces hasta bostezas cuando estás estirando. Ajá, entonces cuando estiras y le metes un chingo de peso a tu entrenamiento, pues estás dándole lo contrario que necesita tu cuerpo y lo estás atrofiando. Te voy a tronar. Hoy te voy a tronar así. Me voy a hacer pedazos el día de hoy en mi pantorrilla. Es como meter algo frío en algo caliente o al revés, ¿no? Sí, o sea, no funciona de esa manera. No vas a tener ni siquiera el mismo rendimiento. Vas a sentir a lo mejor que no estás levantando lo mismo. Y te vas a lastimar. Te vas a lastimar. Te vas a lastimar. Es de ley que a lo mejor en ese momento no lo sientes, pero en una semana vas a visitarme y decirme, Oye, fíjate que, ¿sabes? Y me duele y no hice mis ejercicios. Y sí, agarré un tubito PVC y le hice así, y acá, y acá. O sea, no funciona así. Y es la parte en la que muchos pacientes no entienden de que, es que no me alivia de nada. Es que no has hecho tu tarea. O sea, yo aquí hago el 50% de la rehabilitación. Y muchos pacientes ya al último terminan yendo a hacer ejercicios ahí al consultorio. No sé si te ha tocado que estoy ahí en el área de ejercicios. Y haz esto, y haz aquello. Y luego, no, no lo hagas así. Tienes que hacer tantos segundos para arriba y tantos segundos para abajo. Porque no es lo mismo, no trabajas lo mismo dependiendo de los ciclos que estás utilizando, ¿no? Este, entonces sí tienes que ponerte muy atenta en ese tipo de cosas de que no es nada más el trabajo del terapeuta, sino también es una parte tuya. Yo diría que es más tuya, la neta. Sí, de hecho sí. Porque hasta muchos terapeutas trabajan con puro ejercicio, fíjate. O sea, con unas dos semanas de ejercicio, ya te recuperé. ¿Cómo? Pues me enfoqué en que la regeneración muscular que estás teniendo sea enfocada en esto. Este, tenga este ciclo un poquito más marcado de resistencia a lo mejor, para que el tendón sea fortalecido, para que el ligamento sea fortalecido, para que la propriocepción propia del... Ah, redundante. Este, la propriocepción del cuerpo, de la articulación, este, pues bien hecha. O sea, que sí está, ¿cómo se llama? Sí está trabajando como debería la articulación. Sí está reaccionando al peso que estás haciendo. A que el movimiento de tu cuerpo sea como debe de ser. Exactamente. Que no agarre unas posturas diferentes. Sí, porque muchos hacen, pues lo que has visto en los gimnasios, ¿no? De que empiezan a hacer posturas bien raras para poder levantar un peso que no pueden. Ajá. Y la articulación, o sea, el músculo dice nada así a fuerzas, porque el músculo puede, el músculo es pura agua, pura energía, puede hacer las cosas. Bueno, también tenemos que hacer ahí un paréntesis, ¿qué músculo? Sí. Ajá, porque un ejercicio ya pues está enfocado a un músculo específico o a una parte del cuerpo sea física. Sí. Específica, pero si lo haces mal, pues ya entran otros grupos musculares. Exactamente. Que sí están haciendo el, o sea, estás sacando el jale, pero estás ahí pidiendo la ayuda a otras partes que no deberían estar ayudando. Ajá, así de que nomás me puse a hacer pecho, pero me da un chorro a la espalda, no sé qué tranza. O me puse a hacer bíceps y me da como aquí la espalda baja, quién sabe por qué, y el vato haciendo las bíceps así como que en todo el movimiento, ¿sabes? Jalándolo desde abajo como en meterse la barra a la boca. Ajá. Cuando funciona de esa manera, pues así como lo acabas de explicar, o sea, tiene que ser específico y por algo son ángulos, por algo se maneja. Ajá. Abre las piernas tanto, abre los brazos tanto. La flexión de la rodilla a la hora de hacer ejercicios de parte superior para no, pues meter carga en otro lado, ¿no? Sí, no meterle una carga a lo que es la cadera y la parte lumbar de la espalda. O sea, ya estás haciendo, abriendo un poquito tu base de sustentación, moviendo tu centro de gravedad un poquito hacia otro lado, donde no estás, pues sí, cargando la espalda. Sí. Entonces, si sienten que algo no está funcionando, hablen. Hablen. Sí. Sí, 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 o sea, ponte a leer de que, oye, ¿sabes qué? Estoy haciendo esto, pero me duele mucho, no sé, el ligamento, el tendón, lo que sea. Ah, mira, tienes que hacer a lo mejor, en vez de hacer tres, tres segundos de aventarla hacia arriba, es uno, dos, lento. Ajá, hay una modificación. A lo mejor ya cuando bajas, es hacerlo más lento para que el músculo, para que el tendón, para que el ligamento reaccione, sienta que va a tener una carga, ¿sabes? Y se fortalece. Y también el hecho del ego pega mucho en esos casos. Ah, sí. Porque eso, imagínate que alguien tiene mucho, mucho, pues ejercitándose de, con un chingo de peso que dice que ya se saca ciertos ejercicios con un peso específico. Sí, sí, como lo de, lo de siempre, ¿no? Que es el bench de, de, de banca, el de pecho. Sí, man. Que ya, ya levanto los cien kilos, ¿no? Ya llevo los ciento cincuenta. Y ahí se... Y tú atrofiado. Sí, o sea, y el bato así, chumbrro. Sí. Sí, o sea, y lo ves y dices, ¿cómo lo haces? Y ya ves la técnica que, que hasta en los videos de donde, enero, gym en enero, ¿sabes? Y tú dices, ah, caray, ¿qué estás haciendo? ¿Sabes? Entonces, hay muchos ejercicios que, que el, el, pues sí, el deportista dice por ego, yo ya puedo tantos kilos más que tú. O yo estoy levantando este peso desde hace rato, no me vas a venir a modificar esto, porque si modifico el codo así como tú me estás diciendo, le tengo que bajar veinte kilos. Ajá, efectivamente. Tengo que bajar de cincuenta kilos. Y es ahí donde la humildad tiene que caer. Sí. Hay top momentos. Ya cuando se rompan. Ándale. Ya van a ser top momentos que mantienen humilde. Mantienen humilde, exactamente. Y ahí sí va a tener que bajar más de lo que debería bajar normalmente. Exactamente. Es que, es que ahora sí que entrando en el top momentos que mantienen humilde, o sea, ya cuando ves que no podías o lo que estabas haciendo te lastimó, o sea, llegan a terapia y te dicen, oye, es que esto, y esto, y esto. Y cuando tú intentas explicarlo, ah, es que fíjate que estabas haciendo mal esto, estabas moviendo tus, tus, tus codos tenían que estar así. Ajá. Este, si lo haces de esta manera como tú lo estás haciendo, a lo mejor sí lo sacas, pero porque estás utilizando, aparte del músculo que está, utilizas otro que está arribita, abajo, que te está auxiliando. Pero lo que te lastimaste, pues, fue porque estabas mal. O sea, estabas haciendo las cosas mal. Y la persona ya levantando ciento cincuenta kilos después de un año en el gimnasio te dice, no, 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 estás mal tú. O sea, yo siempre he podido eso. Yo no sé, yo no sé qué me estás hablando. ¿Sabes? O sea, cosas de ese estilo. No, bro. No, no, bro. No, bro. ¿Has visto sus pectorales? Sí, sí. Bro, ¿qué me estás diciendo tú? Estás bien delgado, bro. Sí, güey. Ajá, es como que, ah, gracias. Bueno, volteate, ahí te va tu masaje. Ahí te va tu masaje, siéntate. A ver, déjate de descargo. Ándale, sí. Ahorita te voy a poner las botas. ¿Viste las agujas? Sí, tengo las más grandes, ahorita las busco. No te preocupes. O sea, son eso el tiempo, la cosa que... Sí, sí, la neta. Y está culero porque, o sea, yo ahorita que voy al gimnasio, pues voy empezando. Nunca he tenido el hábito como tal de hacer pesas, siendo que me falta mucho el... Pues para empezar la técnica, yo creo que es lo primero que tienes que aprenderte. Ir aprendiendo cuánto puedes cargar tus límites, tus fortalezas. Y a veces llego a hacer un ejercicio y llega la instructora y me dice, ponle... O sea, como me ve que voy empezando, pues me dice, pues ponle un aproximado. La gente que empieza, pues empiezan tanto, ¿no? Sí, 10 libras. Ajá. Sí, digo, ponle tanto. Es muy poquito eso que estás poniéndole. Y yo, no. O sea, yo la neta, o sea, a lo mejor persona, porque a lo mejor sea un poco más cohibida o que no sepa tanto, pues le va a decir, ah, bueno, pues la voy a meter más. Ajá. Pero tú mismo te das cuenta de que no estás pudiendo, güey. Diego, también puedes entrenar un poco al fallo y hacer lo que saques, pero pues es mejor empezar con un peso ligero, mejorar la técnica y ahí sí hacer el fallo o no sé, güey, hasta sacar las repeticiones que te tocan a lastimarte con cuatro repeticiones de un ejercicio que no estás haciendo bien. Exactamente. Sí, así. Así como dijo. Así como dijo. Así, por favor, guarden esto. Ajá. Y bueno, ahora la segunda cosa que quería sacar, güey, es esta madre. Ah. Ajá. Tus benditos. Que es una agujita que a mí me metían por la rodilla. En la rodilla. Antes que saquen esto de contexto. Y voy a sacar el video. Ah, lo tengo a este lado. Voy a sacar el video porque... Te grabaste mientras te lo... Ajá. Te inyectaban. Porque esta madre duele un chingo. Ajá. Este... La procaína, ¿verdad? Eh... No me acuerdo qué me dijo... Qué me dijo Luisa. Pero sí. Este... Ahí me estaban inyectando mis... Mis rodillas alrededor de la rótula. Sí. Porque yo naturalmente tengo mi rótula desfasada. Que en el término de... Bueno, que en el mundo de la fisioterapia pues le llaman un poco como desgaste, ¿no? Tengo entendido. Ignoren el... Bueno, ahí se escucha... Mi dolor. Porque es una aguja bastante... Grande. Y... Eh... Pues creo que lo que... Eh... Hacía... A grosso modo. Lo que hacía eso era... Es el bueno. No, sí. Ese es el bueno. Sí. Ese es el que más cala. Ese es el que no, güey. Ah, no. Ese. Ese es el que no. Ajá. No sé por qué. Pero bueno. Este... Lo que hacía esto era como que... Ayudar a la... A la articulación a estar un poco más relajada, ¿no? Tengo entendido. Sí, sí. Eso ayuda a la recuperación. Es procaína al 2% diluida en solución salina. Ajá. Esto es para que pues no sea todo procaína. O sea, es como tengas este... Hay una partecita que no lastime. Eh... Entonces, esto lo que ayuda es para después de la terapia, después de todo eso. Sí, es un sistema... La procaína, este... Dice que es un sistema para... Eh... Como la recuperación. Para la activación nerviosa. Este... Que es como yo... Como a través de la procaína, este... Las partículas de procaína llaman o, este... Señalan las zonas donde está lastimado. Y esas... Y esas zonas me ayudan a... Este... A estar jalando y jalando y jalando. Metabolitos nuevos. Este... Todo lo que sea que ya no está... Esa zona acuamán, básicamente. Ajá. O sea, sí. O sea, te ayudan a que... A que las zonas que... Donde te está... O sea, es como... Es como... Como fingir una... Les... Bueno, como fingir que está pasando algo físicamente ahí, ¿no? No, pues... O algo así. Es que ayuda realmente. O sea, es como que... Te voy a inyectar esto. Como... Ah, como cuando te inyectamos diclofenaco y... Y bedoyectas y todo ese estilo de cosas. O sea, que es... Para la inflamación, para la... Este... La circulación, para ayuda del dolor, este... Relajación de... Este... Del sistema nervioso. Todo ese tipo de cosas. O sea, es una ayuda extra que te va a... Que te va a durar un poquito más de lo que te va a durar la terapia. Porque la terapia se supone que te dura... Pues ese día que saliste, a lo mejor el día siguiente. Ya te amaneces un poquito adolorido del pasaje. O... Ah, un poquito mejor de la rodilla. O como... Lo que te hemos hecho. Sí. Pero la porcaína es todavía un extra. Un apoyo extra que te va a ayudar para la inflamación. Para el dolor. Todo ese tipo de cosas. O sea, todavía te estamos dando un plus. Por así decirlo. Entonces, esa... Esa maldita aguja es... Sí. Que lo que... Ah, lo que quería conectar era que me decían... O sea, cuando le contesto a mis... A mis colegas del trabajo. Ajá. Me decían de que... No, güey. Te infiltraron. Es lo peor que te pueden hacer. Y yo... ¿Qué pedo? ¿Qué me hicieron, güey? No, no. De hecho, o sea... Así por eso las bolitas esas que se te marcan. Es porque llegamos a la primera capa de la piel. La segunda, a lo mejor. O sea, es... Es superficial. Ya cuando te infiltran. Que es cuando te mete la aguja así muy adentro. ¿Hasta dónde llegaría? Pues realmente... Realmente ahí donde... Este... Por el tamaño de la aguja. Y por el... Por como se ve en el... En el video. ¿Qué te digo? Este... Si mucho llegas hasta la parte de abajo. Por decir... Ya ves que me dices... Ese es el que no duele. Ah, bueno. Ahí está metiéndole un ángulo. Entonces sí se puede interpretar que no está a 90 grados. No está a 90 grados. Pero cuando llega a la zona donde está el menisco... Mira, déjame que te lo... Ahí. Ajá. Por decir... Ahí que está un poquito más hacia... Puede llegar hasta la parte de atrás de la... Del tendón ese. Del tendón rotuliano de la terminación. Este... Donde hay una bursita atrás. Una bolsa que te ayuda para que cuando baja la rótula y se mueve. No esté rozando. Podemos ver el sistema ese de la... O bueno. ¿Qué estás apuntando aquí? Sí. O sea, ahí es el... Ahí es entrar directo hacia la... Las bolsas. O la parte de atrás del tendóncito rotuliano. A ver. Busquemos... ¿Cómo funciona una rótula? ¿Qué puedo poner aquí? Eh... Pon función rotuliana. Rotuliana. Para interpretar dónde está llegando la aguja ahí básicamente. Ajá. O sea, mira. Sí, cualquiera de esos. Ah, pues ahí. Mira, esa está... Estamos llegando a lo mejor a esa parte de atrás del... Estamos llegando a lo mejor a esta partecita de atrás del tendón. Aquí hay una bolsita. Y por eso se ve a 90 grados porque aquí está este... Ese espacio. Ese es lo que se busca. De hecho, también cuando quieres llegar más profundo en la rodilla, este... Flexionas un poquito para que se abra un espacio. Sí, pues sí te hemos demostrado con el... Sí, con el modelo anatómico de allá. Entonces, flexionas y se abre ese pequeño espacio entre los meniscos y llega un poquito más directo. Que se... Es reabsorbida, ¿sabes? O sea, no... No causa nada malo. Nada más es... ¿Y qué hay en este hueco? Ahí... Ahí tenemos lo que te estaba diciendo ahorita. Las bolsitas. Es como... Si pusieras un globo, lo rellenas de agua, lo vacías y ya es que queda poquito... Poquita agua adentro siempre que ayuda a que fluya. Haz de cuenta. O sea, ahí está. Y hay unas que están un poquito más rellenas de líquido, otras no. Y pues es lo que ayudan. O sea, a que una... Las dos láminas como están lubricadas por dentro, cuando rozan no hay fricción. No hay fricción. Ajá. Que es lo que me decía a mí que probablemente me está sucediendo. Bueno, antes de llegar tan lejos a mi terapia, o sea, uno de los primeros diagnósticos que me dijo fue que a lo mejor tenía ese problema. Una bursitis. Que estaba... Ajá. Que estaba generando el roce a un grado que tenía residuos dentro. Pero pues no. De momento no ha salido nada. De momento ahorita está mal bien. Y creo que no va a salir nada. Toco mal. Toco mal. Ajá. Sí. Pero... Pero pues ha salido viento. Digo, también pues fui con un traumatólogo y me enseñó... No traje ese video. Este... Me enseñó mi... O sea, me hizo un... ¿Cómo se dice? Un... Un ultrasonido. Un ultrasonido de... Pues mi rodilla funcionando y me dijo que la... El recorrido de la rótula estaba bien. O sea, que lo único que tenía que hacer era fortalecer el... Cuadríceps. Ajá. ¿Por qué funciona así el asunto? O sea, ¿qué carga es la rodilla en general? El cuerpo funciona por poleas. Hace cuenta. Sí. Entonces... De hecho, esto es una... Literalmente es una polea. Ajá. Porque funciona... Es esto. Funciona... Andale. Funciona desde el cuadríceps. Funciona para jalar la rodilla. O sea, es como... Es... Es un sistema que realmente la... El cuadríceps ya ves que todos dicen de que no sé. Pues aquí termina en la rodilla, ¿no? Realmente termina aquí donde termina... Donde se inserta el tendón rotuliano. Aquí no se ve, ¿no? O sea, si buscamos cuadríceps sí se vería completo o es... Pues puedes ponerle... Es que de hecho ahí mismo en funcionamiento de... De rótula debería de verse en las otras imágenes. Ajá. En las otras imágenes a lo mejor. ¿No es este que se ve aquí? Sí. Pues este es el cuadríceps. Este es el... Sí, pero... O sea, lo que llega hasta acá no es esto. Sí, sí. Es el tendón. Ah, ok. Es todo. Ajá. Es todo esto. O sea, viene el cuadríceps desde arriba. Se inserta... Pues en el tendón. El tendón llega a... A este... A insertarse aquí en la rótula. Pero también te rodea. O sea, se pasa por arriba. Sí. Y termina insertándose para acá. Sí. Para que no haya... Pues sí, es una... Es una polea literalmente. Entonces, tú jalas el cuadríceps o lo activas. Y se jala la rótula hacia arriba. Y jala la pierna. Lo que es... Lo que está insertado acá para arriba. ¿Sabes cómo? Es... Pues es mecánica. O sea, ese es el punto más clave de todo el cuerpo básicamente. Es que realmente todo el cuerpo funciona por ese sistema. ¿Sabes? También en la... En el... En la... ¿Todo? O sea, ¿qué de lo superior funciona por el cuadríceps y la rodilla? Ah, o sea, en el sistema de ellos. O sea, de poleas. Ah, ok. O sea, es como... O sea, por decir también en... ¿Qué te puedo decir? Es decir, los... El manguito rotador. El músculo nace de... De las zonas superior al hombro. Y se termina insertando en el hombro. Entonces, jala la... La... El músculo y luego se levanta el miembro. El miembro superior. Entonces, eso funciona como... Pues sí. Ok. Puras poleitas. Y a través... Y tenemos esas bolsas que nos ayudan para que esa polea no esté rozando como si fuera... No sé, cable de gimnasiosos que de repente se atora. Ajá. Entonces, ahí tienes esa bolsita que te está ayudando para que no haya roce. Ok. Entonces, la glucosamina que a mí me recetaron vendría como un apoyo para eso. Ajá. Sí. Es un... Pues sí, es un apoyo. Literal. Nada más. Me... ¿Cómo se llama? Como el plus que te dije. O sea, es... De este. Ajá, de la proteína. Es un extra para que te ayude a... Ahí en la rodilla. A esto. ¿Y por qué se lesiona tanto la rodilla entonces? O sea, sí es... Sí, tiene su sistema especial, dices. Ajá. Porque... O sea, a pesar de ser la más importante, ¿es de las más sensibles o algo así? Es que, pues, todo el peso recae en las rodillas. Así, aunque la... La gente... La gente no lo... No lo piensa así porque dice... Ay, pues es que yo puedo este peso, ¿no? Cuando estoy haciendo sentadilla, cuando estoy haciendo esto. Yo puedo este peso, o sea, yo fácil ya lo he sacado. Se me hace que lo puedo subir hasta 10... Pues sí, 10 kilos más, lo que sea, ¿no? Pero... Lo que no saben... Es que la... La articulación... Funciona diferente. O sea, se adapta diferente. Los ligamentos se adaptan diferente. El tendón se adapta diferente. Tarda un poquito más que el músculo en adaptarse. El músculo es muy maleable. Es muy, este... Pues sí, muy dócil, por así decirlo. Pero el tendón y el ligamento... O sea, el músculo casi no es... Eh... Directamente influenciado en ese sistema. O sea, está como... O sea, si pudiéramos... Si tuvieramos que ponerle un porcentaje de importancia... El músculo, ¿dónde entra? Bueno, sí, sí. Tiene un porcentaje de importancia. Sí, ya se cuenta que es 50 y 50. 50 importa qué tanta fuerza tienes en el músculo. Y 50% importa qué tanto... Qué tanta resistencia tienes en los ligamentos. Qué tan alineados están. Qué tan fortalecido está el tendón. Porque muchas veces pasa de que... Eh... Se libera... No sé si conoces el signo de Popeye. No. No. Ahorita si quieres lo buscas. Se rompe el músculo. A ver. Se rompe el tendón. Se rompe el músculo y se rompe el tendón al mismo tiempo. O sea, principalmente es el tendón. O sea, se libera... Se separa esta unión tendinosa muscular... Y el músculo se recorre hacia la... Hacia su origen. Y se hace una bola. Por eso se llama signo de Popeye. Como si tuvieras una bola así. Ok. Pero ¿eso por qué pasa? Eso es porque el músculo está muy fortalecido. O sea, tuvo la fuerza para hacer eso. Pero el tendón tronó. Ah, no mames. O sea, y truena, ¿sabes? ¡A la madre! El tendón que queda... Que está conservado. Que es este de acá abajo, me imagino. Del bíceps. Es el que atrajo a los dos. De hecho, no sé si son los dos o uno. Me imagino que son los dos vientres musculares de ahí del bíceps. Es donde... El corto y el largo. Y si ves, se recorrió todo el músculo hacia acá, ¿sabes? No está restirado. Ajá. Y eso es porque el tendón no aguantó lo que el músculo. Se liberó. ¡Pum! Tronó. Se ve bien impresionante, ¿verdad? Ajá. Y cuando lo llegas a ver en músculos muy grandes, dices, ¡ah, caray! O sea, ¿qué onda? Sí se ve. Ajá. Pero eso, o sea, ¿cómo se...? ¿Cómo es la relación tendón-músculo entonces? Si no se proporcionan. ¿O cómo? ¿O qué pasó? O sea, ¿qué sucede? Hay un desbalance muscular. Eso es a lo que le llamamos un desbalance muscular. También cuando, por decir, el bíceps está más fortalecido que el tríceps. O al revés. Alguno puede lastimar al otro. O sea, tiene que haber una sincronía entre los dos. Porque, pues, los dos están trabajando en un mismo segmento. Ajá. Ok. Entonces, este, muchos se concentran en que, ¡ah! El músculo sí lo puede. Mira, 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 mira. Sí lo puede. Está pudiendo. Y le truena el tendón. Porque el tendón ya no resistió la resistencia que tú le estás dando. Ahora sí como... O sea, en este caso sería por el tríceps también. O sea, por... Eso es... Por enfocarlo en... Por ejemplo, si lo enfocamos en puro ejercicio de bíceps. Y el tríceps, pues, ya lo tienes bien... Fortalecido. Ajá. ¿Eso puede hacer que pase eso? Lo que puedes hacer... Bueno, en eso me refería al desbalance que podía haber en lo que es el desbalance. O sea, el desbalance puede ser de que tanto eso... O sea, de que el músculo no jala lo mismo que el tendón. Y otro es que el agonista no funciona igual que el antagonista. Ok. No tienen la misma fuerza. ¿Sabes cómo? Ya... O el antagonista no funciona igual que el agonista. O sea, son dos casos en los cuales puede pasar eso. No. Este nada más es por el primer desbalance que te digo. El de músculo y el tendón no están en sincronía. No está igual de fortalecido. ¿Por qué? Porque a lo mejor el hombre está... Esta persona estuvo enfocada en... Yo puedo levantar 20 kilos... Pero cuando los bajo... O los suelto. Ni siquiera estoy fortaleciendo esto. Ahí se supone que tienes que tener un trabajo muscular bien hecho. En el que... O sea, desactivar cuando bajas. Ajá. Es ir lento, lento, lento. Para que esto no te pase. Para que el tendón ya tenga la noción de que son esos 20 kilos los que vas a cargar siempre. Y si realmente los puedes, vas a poder bajarlos lentamente, ¿sabes? Entonces, subes a lo mejor en un segundo, mantienes un segundo y vas bajando uno, dos, tres segundos. O dos segundos. El chiste es de que el tendón también se adapte. La articulación también resiente el peso que le estás poniendo. Este, muchos... Por eso te estaba mencionando lo de la rodilla y el peso. Este, muchos le suben 100 kilos, ¿no? Ya la barra. Este, ya tengo mis 100 kilos y los estoy sacando. Ah, lo saqué fácil. Déjame, subo 110, 120, 130. Ah, pues el músculo está fortalecido. Pero la articulación no se ha adaptado a eso. No siente... Hay una... Hay un espacio, como tú lo has visto en el modelo que te enseñamos. Un espacio normal, natural de la articulación. Que te permite el roce, que te permite que haya... Pues sí, que haya movimiento. Y tú comprimes esa zona. Entonces, ya no funciona de la misma manera. O sea, y hay un espacio que ya no está. La articulación está un poquito más comprimida. Y todavía la estás haciendo sisallar consigo misma. Y entre más peso, pues más... Ajá, más estás lastimando el menisco y ese tipo de cosas. Por eso nos lastimamos mucho las rodillas. Aparte de que, pues, el sobrepeso lastima mucho. Mucho a las rodillas. Ya que tengas 10 o 20 kilos arriba de tu peso, las lastima. O sea, sí se resiente. Pero 20 kilos, aunque sean de músculo. O 20 kilos en... Me refiero... Ahí es sobrepeso. Ajá, sobrepeso. O sea, ya sobrepeso de tu peso. Sí, ya porcentaje de grasa arriba del 20 y algo. Ajá, sí. O sea, algo que ya te estés diciendo. Oye, no es natural, no está bien. Este, pues, métete a hacer dieta. O algo. Algo para que tus rodillas no se resientan así. Porque muchas veces, este, operan a las personas. Al adulto mayor, este, más comúnmente. Y las operan de la rodilla, ¿no? Le ponen prótesis. Pero dicen, ay, es que no. Igual la prótesis me sigue doliendo. Y me sigue doliendo. Señor, usted sigue en el mismo peso que estaba antes. En el mismo peso que lastimó su rodilla. Ahí sigue. Ahí sigue. Ajá. O sea, usted no ha hecho nada por bajar de peso. Me ha hecho un cambio. Ajá, exactamente. O sea, igual la prótesis, pues sí, es mecánica. Y está hecha para eso. Pero ahí todavía hay partes anatómicas que resienten ese dolor, ese peso. Sí. Tienes ahí inervación. O sea, tienes cosas que te están diciendo. Ah, perdón. Ajá. Ayúdame. Auxilio. Sí. Ah, sí. No puedo, papito. No puedo ya. O sea, ándale. Estoy cansado, papito. Estoy cansado, papito. Sí, o sea, ya. Y cómo uno puede interpretar. Sí. O sea, naturalmente, el tendón y el músculo. Así funcionan a la par, ¿no? Sí, tiene que funcionar. O sea, no, no, no. O sea, lo que me refiero es que uno que no ha hecho ejercicio nunca en su vida tiene la misma relación de resistencia y fuerza en el músculo y en el tendón. Pongámoslo así. Ajá. Y en el ejercicio es cuando van desapareciendo esa regularidad por esto que me comentas. O sea, pero ¿cómo se da cuenta uno? En dónde, en dónde concentras tú el, 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 ¿cómo se llama? La contracción o cuánto tiempo estás utilizando del ejercicio para mantener contraído el músculo y que tanto tiempo es de resistencia, a lo mejor. También que hayas calentado, obviamente. Este, lo, la manera en la que tú te puedes dar cuenta de que ya tienes un desbalance muscular es en las, yo lo he visto muchas veces que dicen, no manches que ya puedo como 20 de bíceps y en el tríceps no, no estoy dando. O lo que te digo, este, sí puedo levantarlo aquí, pero ya cuando intento bajar me duele. Ahí estás dando cuenta que el músculo sí realizó su acción, pero cuando estás bajando, que es cuando el tendón, el ligamento entran en acción, ya hay una mala resistencia, o sea, ya hay un... Ya está el desbalance. Ajá, hay un piquetito que te está diciendo, oye, no puedo yo este peso, carnal, dame chanza, aguanta, o sea. O sea, llevan un ritmo diferente el músculo y el tendón. Sí, porque el músculo, el músculo está lleno de agua, o sea, es, es un, es un, pues sí, es una, es parte de una, de un, este, un aparato que tiene muchos metabolitos, tiene, está lleno de sangre, o sea, está, fluye realmente ahí por, por el, por el músculo todo. Pero en el tendón, este, es, es, este, irrigado por lo que llega del, del músculo, ¿sabes cómo? Es como que. Sí, el músculo así de que, ya comí papita, me sobró una tortillita, ¿sabes? O sea, ese estilo de cosas. Entonces, sí tienes que estar como que atento a, a ese tipo de piquetitos, porque no significa, no, no porque el músculo lo pueda, significa que el tendón lo pueda. Ok. Y que tanto es la relación de la, digo, mencionas mucho la, la, la fuerza y la resistencia. Ajá. Pero no sé cómo, cómo funciona de manera holística el, tanto la flexibilidad, como la fuerza, como la hipertrofia, o sea, que, cómo, cómo funciona eso, güey. Ok. O sea, qué, qué relaciona, qué, qué es, o sea, en este caso del, del tendón, si, si tuviera un musculote. Ajá. Ajá. O sea, cómo, cómo funcionaría entonces, güey. O sea, cómo, cómo sabrías que tienes un tendón, suerte también, o sea, de hecho, hasta en la, en la palpación se siente, hay, hay veces en las que tú dices, o sea, está, aquí tienes una bolota, pero se ve en la línea, en la línea donde no hay contracción, donde ya se está haciendo como que balón de americano, ahí donde están las puntas del balón, ahí sientes ya la liga, la liga, como le decimos nosotros, que si está muy tensa, que si está muy delgada, que si está inflamada, que si no está inflamada, todo ese tipo de cosas. Pero lo que me preguntabas de qué, pues la hipertrofia, la flexibilidad. Ajá. ¿Cómo es la relación dentro del, o sea, dentro de algo? Es. ¿Qué refleja qué? ¿Sabes? Depende de la, de la, como, como dijimos ahorita, o sea, depende de la, de la actividad que desarrolles, desarrollas unas cosas, desarrollas otras. Ajá. Porque no se necesita, como, eh, entro en este ejemplo porque tenemos una compañera, no, eh, teníamos una compañera en la escuela porque ya salimos, este, ahorita ya se dedica al, al baile, o sea, y la flexibilidad en los pies, la flexibilidad en las rodillas, en la cadera, en la espalda, no es la misma que te van a dar. En cualquier otro tipo de actividad, ¿sabes cómo? Sí, pues depende mucho del deporte que estás llevando a cabo. Pero aún así tienes que tener un cierto fortalecimiento especial porque, pues, tu cuerpo tiene que resistir a veces posiciones en las que no está acostumbrado a hacer, porque el baile es, ¿tú sabes? Sí, no mames. O sea, es movimiento que es. Está bien, cabrón, güey. Sí. De hecho, hay un video, güey, de un güey que, que sube cosas a TikTok, güey. Ajá. Que dice, ajá, que enseña un poco la flexibilidad, güey, y la fuerza. Que aquí es, pues, el, el squat. Ajá. Ajá. Entonces, no sé. Qué rollo, güey. Ok. Con eso. Ahí se está hablando de que si quieres fortalecer, yo me iría primero por lo que él dijo de que me voy a ir primero a tres cuartos hasta adaptar a que mi músculo esté trabajando. Pero no creo que te puedas brincar del, ah, no puedes, no puedes brincarte a un pistol, squat, dragon, o sea, no se puede. Ajá. O sea, no, 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 o sea. Pero ahí, pero hay que estar funcionando adentro, o sea, porque no, la fuerza no está relacionada con la, con el tamaño del músculo. O, o qué, qué vendría siendo la fuerza, qué vendría siendo, eso es lo que voy a ver. Ah, ok, ok, ahí va una parte, este, el músculo, pues, puede estar constituido por tres tipos de fibras. Es tipo, es, ay, no. Puede. No, no, es, o sea, puede, me refiero porque es, es variante, ¿sabes cómo? Depende de qué tantas, o sea, qué es tu actividad deportiva, cuáles fibras desarrollas. Hay unas que son, este, fibras rápidas, oxidativas, que son los que desarrollan los, el claro más, el ejemplo más claro es los corredores de, de cien, este, metros planos. Es explosivo, es pum, y salir en cinco segundos, tú tienes que recorrer los cien metros. Ah, o sea, y es una fibra explosiva, es rápida, oxidativa. Esto quiere decir que vas a trabajar lo más rápido posible, pero se va a cansar luego, luego. O sea, ya después de eso lo puedes, lo puedes poner a volver a correr así, hey, ve, date unas diez vueltas. Dame, ya, dame. A cansa, o sea. Que sería al contrario a alguien que es, es distancias largas. Ajá. Un maratonista, un ciclista. Un maratonista, el de caminata, el, todo ese tipo de cosas que me dices, o sea, esas son, este, fibras lentas, oxidativas. Y hay unas, este, fibras que son entre esas dos, que son, pues, lentas, son rápidas, pero lentas, oxidativas. No me acuerdo ahorita realmente cuál es la del medio, ajá, pero, o sea, es básicamente eso. O sea, unas son rápidas, otras son lentas, y otras son medio, ¿sabes? Y, este, puedes desarrollar, este, las rápidas, ya sea en deportes que son explosivos como el americano, el fútbol, todo ese tipo de cosas. Que son intermitentes también, ¿no? Pero, pero, es a lo que voy, o sea, el fútbol, este, soccer, aunque sea explosivo, tienes que tener un aguante, ¿sabes? O sea, estás corriendo ahí durante una hora, no es, no es fácil. Sí, man. Y, este, por eso te decía, o sea, sí, sí depende del, del, no del tamaño del músculo, sino del, el número de fibras que tienes. Y también, no es lo mismo tener muchas fibras musculares que tener fibras musculares muy fortalecidas. Ok. Que tengan muchos, o este, ¿cómo se llama? Muchos usos musculares dentro de eso. Es, es, o que tenga un uso muscular muy grande. Son, son cosas muy distintas. ¿Y dónde entra el tendón ahí, entonces, en el músculo y la fibra? El, 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 el tendón es el encargado de conectar el músculo con la articulación que vas a mover, ¿sí? O sea, es, 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 es su, es su jale. O sea, es un triangulito, ¿no? Es el músculo, la articulación y el tendón. Ajá, entonces, el músculo se conecta al tendón, el tendón se conecta a la articulación y el, el músculo hace que se mueva la articulación a través del tendón, ¿sí? Entonces, tú tienes que, a pesar de las fibras que tengas, tienes que desarrollar una resistencia tendinosa, una resistencia ligamentosa, O sea, porque te puedes, así como, sé, este, eres maratonista y te puedes, este, pisar en algún momento en un maratón mal y te, te esguinzas. Mamaste. Ajá. Mamaste. Que, que, que de hecho hay un, hay un video de este güey también que explica que tiene, o sea, que, que hace como que se va a caer, pero pisa, creo que sí lo guardé ese güey. O sea, pisa chueco. Ajá. Y todo es de que a la verga se va a caer. No, 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 este no es. No, no sé cuál es güey. Ojalá sí lo haya bajado. Ah, sí, amor, este. Eso me pasa mucho a mí, eh, y es, y es una cosa que, que la. Ajá. Es, es muy común que yo voy caminando y voy en mi tontería o como todo, así de que, ah, voy aquí, voy acá, voy cantando. Y, ah, mira esta cosa y me voy inventando. No piso raya, no piso raya, ¿sabes? Sí, sí, amor. Y piso donde no debo y, güey. Y, y me ha pasado jugando fútbol, que, que llegaba a pisar más la bola o algo así, y ya sentí de que, ah, ya valió, ya valió, madre. Sí. Me voy a sentar poquito. Sí. Y me pasa caminando que piso así y no es lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando voy caminando me pasa ese tipo de cosas. Ya llevo caminando un ratito. Sí. Ya está calentada la articulación, ya está calientita, el, hago mucho trabajo de ese estilo porque cuando hago, yo lo asentadísimo. Cuando hago ejercicio solo, trato de mantener este, por decir, en un pie tanto, tanto tiempo, ¿no? Y eso ayuda a la propriocepción, a que el ligamento trabaje, a que sienta que si hay un movimiento o algo así, hay que... Sí, güey, no mames. Sí, o sea, hay... Ajá. Que, no, pues que desde que lo vi hacer una, una Pistol Dragon dije, este hombre tiene la flexibilidad del mundo. Ajá. Que eso también depende mucho. Por decir, los, no sé si has visto los que son este de alterofilia, que levantan pesos enormes. Sí. Depende mucho de la flexibilidad de la, de la cadera. O sea, qué tanto puedes meter la cadera abajo para impulsar desde abajo hasta arriba. Pero, eh, te puedes lastimar también la cadera por eso. O sea, desarrollas pubitis porque hay, hay partes ahí que están rozando cuerpo, o sea, músculos que están trabajando extra para levantar ese peso. Es, es, es... Por eso muchos, el asiático que tiene una, una flexibilidad un poquito más, más que el, que el, este, occidental. Ajá. Por naturaleza. Ajá. Sí, o sea, literalmente ellos tienen una flexibilidad enorme. Se, se desarrollan o destacan mucho en este tipo de, de, de deportes. De deportes. Ajá. En, en el Kung Fu, en todo ese tipo de cosas que es flexibilidad y fuerza es, son potencia por ese estilo de cosas. Ajá, pero ¿cómo enfocas eso? Es a lo que yo, güey, o sea, ¿qué, qué es qué, güey? ¿Qué es relacionado con qué? O sea, la flexibilidad en la fuerza, en la resistencia, o sea, ¿qué se encarga de qué específicamente? O cómo, cómo funciona, güey. Por eso te decía de que es, es dependiendo del deporte que hagas, porque puedes desarrollar fuerza y puedes desarrollar resistencia, ¿no? Obviamente, siempre fuerza y resistencia van a estar, este, de la mano. Pero ¿en qué consiste en la resistencia, por ejemplo? O sea, si yo quiero fortalecer, o sea, ¿qué pasa para tú tener resistencia dentro del cuerpo? Ah, ok, ok. ¿Tú qué, tú qué tienes que hacer como persona, ser humano? Ajá. Para, para decir, yo tengo una resistencia más, eh, o tengo una resistencia igual, equiparada a lo que es mi músculo. Ajá, ¿y qué pasa dentro de...? Ajá. Ok, ok, ok. O sea, ¿resistencias es en músculos específicos? No, todo, todo, todo el músculo tiene que tener resistencia, todos, 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 todos los tendones tienen que tener cierta resistencia, hasta los de los dedos, los de las manos, los de los pies, entonces tienen que tener cierta resistencia porque soportan actividades diferentes, pero, este, tienen que aguantar, por así decirlo, para que tú te desarrolles en tu vida normal, en tu vida cotidiana. Entonces, tú quieres desarrollar, no sé, este, resistencia en tu cuadriceps, ¿no? Que, que, bueno, ahí va mi pregunta, ¿qué resistencia quieres desarrollar? La que te acabo de decir de que aguantar, correr bastante tiempo y no lastimarte. Ok. Ajá. Este, ahí, ahí entra un... Ahí depende la disciplina, ¿no? Ajá. Depende de la disciplina. Tú te vas a correr un día de dos kilómetros, después cinco kilómetros. Y ahí es donde entran las fibras que me decías ahorita. Ajá. Ahí vas desarrollando fibras musculares que son de resistencia. O sea, en la, en la, en la repetición, en estar repitiendo la misma actividad, estar aumentando, a lo mejor, este, no día con día o semana con semana, sino dejarle al cuerpo que se adapte. Este, este, ahí entra la resistencia. Hay un aumento de resistencia, hay un aumento de capacidades de pulmonar, hay un aumento de, este, de flujo en la, en la, en el músculo, porque también hay un aumento de vasos. O sea, se, se puede, pues sí, se puede medir, por así decirlo, la, la resistencia o el aumento hasta la hipertrofia que has desarrollado. O sea, se ve en este músculo, el músculo un poquito más, este, grande. Se ve, a lo mejor, un poquito, como se le dice, cortado. O sea, que se ve definido. Y, eh, la, la resistencia que vas a desarrollar con un tendón es enfocado en lo que mencionaba ahorita. ¿Lo del baile o qué? ¿Lo de la bailarina o qué? Sí, o sea, es, es que tanto, que tanto estás enfocando en la contracción, o sea, dentro de la contracción, que el ciclo donde entra en trabajo el, el tendón, esté trabajando. O sea, que no nada más hagas, voy a hacer la, 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 la flexión y lo suelto. O sea, si puedo 50 kilos, mira, uno, dos, y lo avientas, ¿no? Ajá. Entonces, si lo haces, oh, no, y vas bajando, ahí estás ayudando la resistencia. Pero también hay una, un enfoque en el que los ejercicios se hagan rápido, ¿no? O algunos. Sí, 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 hay enfoques en los que son de explosividad. O sea, por decir, en el, en la halterofilia es, lo subo aquí, lo aviento, luego, luego para arriba. O sea, el chiste es aventar el peso que no esté la articulación. Sí, porque ya traes la inercia, ¿no? Si la detienes, pues ya vas a meter todo lo demás. De hecho, de hecho, hay veces en las que terminas lastimándote, no sé si has visto, obviamente, en las olimpiadas, de que, de que termina así, de que, ah, y ahí entran otras cosas. Ajá, y vi una que se rompió los tobillos, güey, o un tobillo así. Ajá, o sea, ese estilo de cosas es donde yo digo, no, no podía, o sea, no estaban en igual. Ajá. O hasta la... No había un balance del músculo con el tendón, o algo así. O en el movimiento, ella tiene un movimiento practicado miles de veces, es lo que practican siempre, es, es un movimiento fluido, ¿no? La, la, la tengo en mis, en, a la altura de mis pantorrillas, la aviento con la cadera, porque ni siquiera es con las, o sea, la aviento con la cadera hasta la altura de mi, de lo más que pueda, a la altura de mis hombros. Y me meto abajo de la barra, porque ni siquiera al último alcanzas a aventarla hasta arriba, o sea, te metes. Y de ahí, es bajar hasta, hasta el inframundo. Y subir, y subir. Con todo lo que tengas. Ajá, o sea, y esa ventana, porque es un movimiento fluido, o sea, si te quedas abajo, ya te quedaste abajo. Sí, entonces, o sea, tienes, tienes que tener como que ese, es el movimiento, la fuerza, la resistencia, y todavía que, que tengas ese... Y fe. Y mucha fe. Sí, sí, y, y tus zucaditas todos los días. Sí, efectivamente. O sea, tienes que tener ese, 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 ese balance, y lo que nadie trabaja en, en gimnasio, o sea, nadie, nadie, no, yo no he visto en un gimnasio en el que yo ahí te dijan, hoy vamos a trabajar de la propriocepción de tus articulaciones. Voy al baño, me aguanta, ya, estoy, no puedes flotar, güey. Sí, te voy a jugar. Dime que sigue el bando y se le... Tenemos que ir cerrando, ya llevamos dos horas, güey. Nos llevamos cerrando mucho, es que esto es muy amplio, o sea, es... Sí, es, es inmenso. Pero bueno, me estabas comentando, después del corte inmersión, de la... que nunca habéis visto en un gimnasio que se enfocaran en fortalecer todo eso. En la propriocepción, o sea, de que te digan, sí, mira, ya pagaste tus cinco mil pesos de inscripción anual. Sí, mon, con tu entrenador empírico. Sí, sí, con tu... Él se puso mamado, entonces ya lo contratamos. O sea, no, no hay ese enfoque. Ok, es una persona que es nueva en esto. Me está diciendo que es su propósito de año nuevo. Ajá. Hay que tratarlo como tal, ¿no? O sea, hay un proceso. Y empiezas con lo que todos empiezan de que... Vamos a hacer tu trabajo de adaptación de fortalecimiento. Ajá. Vas a hacer diez... Que debería ser todo esto, ¿no? O sea, lo que acabamos de decir. Ajá. Vas a hacer... De ellos te dicen, llegas y haces diez lagartijas, y luego después haces diez burpees, y lo haces esto, y acá... O sea, lo básico como que para condicionarte... Y después de la primera semana, porque es una semana de acondicionamiento, que nunca es una semana de acondicionamiento. Ajá. O sea, jamás, jamás, jamás... Este... Bueno, al menos con una persona que ha sido sedentaria toda su vida. O sea, a lo mejor si alguien que practicaba un deporte, pues tiene una ventaja... Ándale, ándale. O sea, hay veces que me ha tocado por decir... Yo... Este, lastimosa, no te quedas. Sí me gustó, sí me gusta. Este, el trabajo como crossfit, pero en un método más funcional. O sea, sí le voy a levantar ese peso, pero no lo voy a levantar con la fuerza, o sea, con la rapidez, y como usted me está diciendo de que métele más, y métele más, y métete abajo, y todo eso, y rompete. O sea, no. El chiste es de que... O sea, el crossfit como hobby, no como competencia. Ajá, así es. O sea, de que... Sí, o sea, está bien los ejercicios que hacen, sí están muy buenos. O sea, sí te llegan a un límite, pero hay que hacerlos con... Pues sí, con inteligencia, ahora sí, de que... Ah, ok, así es el movimiento, y pensar cómo es tu movimiento con el cuerpo, y hacerlo a lo mejor primero con la barra, y después con un poquito peso, e irte adaptando, ¿sabes cómo? Sí. Y hay gente que llega después de un gimnasio, o sea, llega a hacer este puro... Puro esfuerzo. Así, puro gym, y se mete al crossfit. Y obviamente no funciona igual el cuerpo, o sea, no es la misma agilidad, no es la misma fuerza, no es la misma resistencia. Y pueden pesos muy fuertes, porque en el crossfit donde me tocó estar, había gente que ya había hecho gimnasio, que ya había hecho halterofilia, que ya había hecho ese tipo de cosas, y podían pesos en la barra, que decías, caray, o sea, ese vato me puede levantar a mí, a mis tres primos, y nos puede aventar, ¿sabes? Sí, man. Y... Al Big Show y a... Sí, ajá, o sea, ya es. Ya es juntos. Sí, o sea, lo va a entrar por arriba del ring a fuerzas, o sea, se ve, se ve poderoso. Ese vato gana un Royal Rumble, Sí, sí, pelada. Sí, ándale, hace cuentos ahí, y dices, ese güey, mira, si él llega a agarrar un disco, yo se lo dejo, me va a romper mi madre si lo llego a agarrar. O sea, ya. Ajá. Lo voy a respetar. Entonces, llega esa gente, y pues aviéntalas la barra como si nada, y hace pesos que tú dirías, se marcan ahí en el mismo crossfit como este... ¿Cómo se llama? Sí, pues como alguien que ya va en una categoría muy alta. Sí, man. RX se llama. Este, y llego yo, y no puedo, obviamente, el mismo peso, pero en trotar, en levantarme. En condición general. Es otro tipo de cosas, que yo vengo de un deporte como el soccer, o sea, que ya es estar corriendo, es estarte levantando, y si te tumban, y te paras y corres, y todo ese tipo de cosas, ¿sabes? Como, este, y no es, no es la misma, no vamos a poder entrar en la misma etapa él y yo, aunque lleguemos como nuevos, levantar una etapa a lo mejor de, vamos a enfocarnos en flexibilidad, en propriocepción, en que tus movimientos, en que tu, el flujo de tu, de tu fuerza, este, esté realmente bien hecha. Ajá, la técnica, exactamente, o sea, de hecho, todo, este, toda persona que está entrando de nuevo, bueno, o nuevo a un gimnasio, tiene que enfocarse en la técnica principalmente. Hacerlo con el mínimo peso, pero la técnica es lo más importante, porque de la técnica sale, que lo hice con el codo hacia adentro, codo hacia afuera, con el hombro hacia atrás, hacia enfrente, con la espalda erguida, con la espalda detrás. De la sensación de los músculos apropiadamente. Ajá, y te lastimas, o sea, es obviamente que te lastimas, porque ya estás poniendo un ángulo, en el que a lo mejor el tendón rosa siempre, en el que sí lo puedes, pero ahí estás, lo estás poniendo porque la espalda te está ayudando, todo ese tipo de cosas. Sí. Tienes que entrar en técnica fuerza siempre. Técnica, entrar después a resistencia, que es, voy a hacer lo que tú me estás pidiendo, pero voy a hacerlo con un peso que yo sé que puedo, y hacerlo correctamente, hasta que me canse, o sea, hasta que ya sienta que sí, o sea, llegué a mi fallo, a lo que se llama fallo, no, 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 este, de fuerza, sino fallo técnico, o sea, ya lo estoy haciendo de una manera mala, ¿sabes? Hice 20 bien, pero ya la 21, ya la levanté con la espalda, ya metí otras cosas, ahí pasa. Cosa que no pasa tanto si estás entrenando con tu propio peso, ¿no? Ajá, exactamente, o sea, realmente ya cuando llegas a un punto en el que tu propio peso ya no lo puedes, es porque ya el músculo ya tiene. Ajá, eso es más fácil de identificar cuando estás en un fallo sano con tu propio cuerpo que con un peso más. Ajá, exactamente, de hecho, por eso es lo que, lo que me, me, ¿cómo se llama? Me refería ahorita más temprano de que el crossfit y el funcional, o sea, me gusta más el funcional que es hacerlo con un peso que es tu peso a lo mejor en cuerpo, y lo estás levantando en la barra nada más, y tu peso en, en la, en el, ¿cómo se llama? Para hacer pull-ups, para hacer tu estilo de cosas, es tu peso, ¿sabes? Sí. Como la calisteña, o sea, es, tú vas a poder lo que tú eres, literal. Ajá. Si te extralimitas es porque pues ya quieres crecer, ya quieres estar en una hipertrofia, ya quieres este, estar subiendo hasta de peso y todo ese estilo de cosas, pero si es por tratar de estar resistente, por tener fuerza, por todo ese estilo de, pues de variantes de que tú, yo quiero estar en condición, este, puedes hacerlo con tu propio peso, un poquito de peso más arriba del que tienes normalmente, pero no, para mí no es necesario subirle tanto tan rápido, más que nada porque también lastimas al cuerpo. Sí, y también depende de qué hagas, ¿no? O sea, ahí te ponemos el ejemplo del crossfit y del gimnasio, pero hay deportes que no te permiten tener tanto peso, aunque sea peso limpio. Ajá, exactamente, o sea, también depende de tu actividad, o sea, no es lo mismo lo que mencionamos de la, de la que, mi compañera que baila, a lo que, al del americano, al de soccer, al maratonista, o sea, a mí a lo mejor, sí, qué chido, estoy bien poderoso, pero si me meto a correr un maratón, este. Vas a cargar un chingo de peso que no te va a permitir. Es traer una mochila, es traer una mochila, o sea. Y por eso las complexiones de la gente que hace caminatas o maratones, pues es más delgada. Ajá, es más delgada. Recorren más, por eso Kipchoge ya rompió su pinche récord. Sí, o sea, por eso dices, o sea, es, es, es diferente, ay, pero están bien flacos, cómo pueden, oye. Por eso los veibolistas están algones. Por eso tienen mucha pompi. Sí, sí. Y mucha panza, no te creas. El, el chiste es de que, o sea, esté, tu entrenamiento esté enfocado a lo que vas a practicar y siempre estés en, tengas tus etapas bien establecidas de que voy a hacer este deporte, lo que necesito es tener esta complexión, estas condiciones, voy a enfocar mi trabajo a. Y entender tu cuerpo también, ¿no? Sí, saber qué te falta. De hecho, pues, qué debilidades tienes. Debería de ser de los principales factores que un entrenador personalizado tiene que tomar en cuenta, ¿no? Porque no va a poner fortalecer partes que ya tienes tú un poco más de desbalance en tu cuerpo que en la que no, O sea, va a desacomodar todo básicamente. Sí, o sea, es como las chavas que llegan al gimnasio y dicen, me quiero poner bien algona y todo así de que, o sea, sí puedes. Pero no mames. Pero no mames, ah, necesitas hacer, no nomás hacer pierna y nomás hacer pumping, necesitas ayudar aquí al abdomen, a la espalda, todo ese estilo de cosas. Y al revés, o sea, los vatos que son doritos. Ándale, es hijo, sí, o sea, de que, no, yo vengo a hacer tren superior. Papi, apenas si te puedes con esas patitas, te ven temblando, date chance, o sea, si tienes que. Pues la neta, también son parte fundamental de los ejercicios de la parte superior, fortalecer el tren inferior. Exactamente, o sea, ¿cómo quieres hacer eso sin también necesitar lo de abajo? Sí, o sea, de que, ay, voy a hacer press militar con 100 kilos, pero por alguna razón me lastima mucho la espalda y así. ¿Qué será? ¿Qué será, papi? No, déjame. Dormiste mal, yo creo. Sí, yo digo que ahí tienes un problema que no estás viendo, a lo mejor como que volteaste muy rápido y te lastimaste, o sea, y no, no es, o sea, no es nada de ese estilo de que, ay, y le preguntas de que, oye, pero, o sea, platícame cómo te lastimaste, que estabas haciéndolo, ah, es que agarré la barra de 100 kilos y como que, y le dices, a ver, hazme el movimiento y luego se levanta y la espalda toda arqueada, así de que, y lo agarra aquí así y luego cuando la quiero hacer aquí y lo ves así en este, en esta posición y hasta se ve la espalda jorobada y tú, ah, no, quién sabe que sea, eh. No, sí, te fallo. Te fallo. Un, un trasonido y te voy a inyectar una cortisona que te va a tener un paro y ahí vemos cómo funcionas, o sea, no, no es tan pelada como, como todos piensan de que voy a entrar a un gimnasio a ponerme mamado, voy a entrar a un gimnasio a ponerme en alguna o a ponerme aquí y acá y mi propósito de dinero es tanto, o sea, hay un seguimiento, hay un proceso en el que te adaptas, en el que mejoras a lo mejor, pero en ese mismo, en ese mismo proceso donde estás mejorando, tienes que adaptar a esa mejora y otra vez y otra vez y otra vez. Y no hay ejercicios específicos nomás para, o sea, no es que sea un ejercicio específico para algo, sino que estás priorizando eso. Ajá. Y olvidándote de todo lo demás. ¿Sabes cuál es? Como que, ah, mi rutina para, no sé, tener el, el culo que quiero tener este año. Sí. O sea, no nomás es eso, ¿sabes? Ajá, ajá. Ajá. No, no porque estés haciendo eso todos los días, es porque es sano. Sí, así, la rutina para mis tistos, para poder subir acá a mi rico rico, así, o sea, me voy a enfocar en eso y no. Y a diario lo mismo. No más. O sea, que ya llegas al gimnasio y la ves y dices, ay, esta morra otra vez en la pinche, en la prensa otra vez, ¿por qué no se quita? Y en la barra todos los días, en la costurera, o sea, ese estilo de cosas, dices, ok, está bien, te quieres enfocar en eso, pero varíalo, o sea, un día sí, un día no. Ajá. Pregúntale a alguien que sepa. Ajá, también. Pero hazlo bien. Sí, porque al día siguiente también llegan todas espinadas y lo, ay, y lo hacen todo mal y empiezan a utilizar otro tipo de músculos, como dices ahorita, de que ya se oxigen. Están atrofiando todo básicamente. Y aparte no dejas que el músculo descanse, el músculo tiene que reponerse, tiene que repararse, no, no, nada más romperlo y romperlo y romperlo, o sea, no, no te funciona de nada. Pero sí, o sea. Así es esto. Así es esto. Así es esto de la fisioterapia, donde llegan, porque este, este proceso que te menciono no lo, no lo respetan, no hacen nada de este tipo de fortalecimientos y llegan lastimados. Y tú le dices, ahora sí en la tarea. ¿Y te hiciste tu tarea? Nada. Ajá. A ver, ¿cómo comes? ¿Lo modificaste? O nada. No lo modifiqué. ¿Hiciste otra vez este? Sí, tuve juego. O sea, les vale gorro. Ajá. Entonces, pues sí, o sea, aunque uno intenta explicarles muchas veces este estilo de cosas, este. No les entra. Ajá, no les entra. Porque es como tienes que mantenerte humilde. Sí, ándale, tengo que aprender, tengo que aprender. La señora me dijo que yo tengo que aprender de todos. A ver, dime cómo son estos ejercicios. A lo mejor tú, mamado, tienes una percepción bien distinta a la que yo tengo. Algo que te funcionó, pero te puede ayudar un poquito en alguna variante de técnica. Que está bien también. O sea, uno con el tiempo se va dando cuenta de que le funciona a uno, pero no por eso va a ser para todos. Exactamente. O sea, ok, dime cómo funcionas, cómo has trabajado todo este año que te has puesto así de poderoso. Ah, esto y esto y esto. Ok. Está chido. Nomás que yo te recomendaría esto y esto. Ok, te ha dado resultados. Ajá. Pero. Pero. El gran pero. Me ha pasado de que este hace... Pero estás aquí. Pero bueno, venos aquí, ¿verdad? Hay algo que no está funcionando. Yo no, yo no quiero hacer de las malas noticias, pero la estás cagando. Ajá. Sí. O sea, me ha pasado de que en este, en el año pasado, hace mucho, en el, en diciembre, eh, me llegaron dos, dos pacientes que venían provenientes de un gimnasio. Y sí, o sea, los dos pacientes ya estaban hipertrofiados, ya tenían una fuerza, ya sabía un, pues, una musculatura. Sí. O sea, ya hipertrofiada, pero tenían mucho dolor en los hombros, que es muy común en estas personas. ¿Por qué? Porque las, los pesos que levantan a veces que son muy, pues, muy pesados, este, no los hacen de manera correcta, o cambiaron de un peso a otro muy rápido, o ya se sintieron poderosos como Hércules. Dijeron, ah, ahorita levanto esta mandrágora y vámonos, con permiso. O sea, y no es así. O el pre-workout mágico. Ajá. Que los hace anestesiarse básicamente. Sí, así de que me voy a volver loco, y voy a levantar el gimnasio. Así completo. Sí, o sea, que dicen, o sea, que todavía los ves así levantando la barra, y lo ponen unas cadenas, y lo, no mames, siéntate arriba de la barra, y yo, qué tal. O sea, bájale, bájale. Sí, o sea, dices, no, o sea, no está bien. Les expliqué ya este estilo de cosas, y al mes, creo que me dejaron de, o sea, ya dejaron de ir a terapias, o sea, fue así de que, oye, no sabes que ya dejé de sentir el piquetito, ya donde lo sentía normalmente, de que, y en su vida normal, que es, que es cuando ya el, el, la persona, el común, va a terapia, cuando ya dicen, ay, ya me levanté y me dolió, ay, ya jalé el cinturón de seguridad y me dolió, o sea, solo en ese momento, cuando ya duele, es cuando nos visitan. Ajá. Y les quitas ese dolor de que, ah, mira, ya jaló el cinturón de seguridad, ya no me duele el hombro, de que, ah, ya puedo levantar este, no sé, algo arriba de la gaveta, y todo bien. Y me decía, uno de los pacientes que, que me decía es que yo no puedo levantar a mis niñas, o sea, la intento, y me duele. Y normalmente las podía, o sea, pesar súper poquito, pero ahorita me duele. Y ya cuando, después de este mesecito que te digo, fue así de que, oye, ya, ya puedo hacer este tipo de cosas, ya puedo a mi niña, ya puedo hacer esto, ya puedo hacer aquello. Sí, nomás te faltaba como que esta corrección aquí, y esto acá. Ya ni siquiera me han hablado, o sea, ya está, o sea, es como que nada más corregir, para poder seguir fortaleciendo, para poder seguir adaptándote. Y a partir de ahí, pues también ellos concientizan de que, no nomás es en ese caso aislado, sino que es en todo lo que hacen. Ajá, exactamente, o sea, ya, ya llegan a un punto en el que me preguntan, oye, es que yo estaba haciendo el hombro así, yo estaba haciendo pecho así, y ya tú les varías, como te hemos dicho en tus terapias, ¿no? Oye, si haces esto, pero mira, llegaste a este punto. Ajá. Ah, si haces esto, pero llegaste a este punto, porque a mí en la fisioterapia, yo siempre he dicho de que, si no hay movimiento, no es fisioterapia. O sea, no puedes dejarle a alguien, o recomendarle el reposo, porque lo mandas, pues, a una chistona, así a postrar, o sea, no, no es como que reposando, se vaya a activar el músculo, lo vaya a fortalecer, y ya, o sea, sí lo puedes descansar en casos graves, ¿no? Ajá. Donde se puede romper más si lo sigues utilizando, pero para mí lo mejorcito sería que variaras el peso, variaras a lo mejor el ejercicio, este, si ya no puedo hacer sentadillas, ah, voy a hacer este, a lo mejor una variante que me ayudara a que este, esto me funcione, o sea, que la rodilla me funcione igual, que el cuadriceps se está fortaleciendo, no puedo hacer sentadillas, ah, me voy a poner en, ¿cómo se llama? este, la prensa. Sí. Y voy a ponerme a hacer nada más movimientos de piernas, porque ya no es mi peso completo. Eh, no sé, variar ese estilo de cosas, darle el, opciones. Ajá, la opción es de que puedas, puedas seguir moviéndote, pero con menos peso, o con esta variante, y se acabó, porque, pues sí, lo lastimas más cuando lo mandas a, a una silla. A sentarse. Ajá, sí, a mimir, a mimir, exactamente. Pues bueno, este fue el podcast que ya existe, o no, o no, ¿dónde podemos seguir, Alan? Ay, ojalá no, ojalá no me siga, ajá, te quedas, este, pues, deberías aprovecharme para hacer contenido de una vez. Sí, sí debería hacer contenido, a veces de... Sobre todo porque, pues estás a cargo de un equipo americano, o sea, lo tienes ahí a la mano. Ajá, sí, bueno, de hecho, sí he hecho contenido de que, para lo que te mencioné ahorita del servicio, tuve que hacer un... Ajá, tuve que hacer así de que, ah, un programa de, de fortalecimiento, un programa de prevención de lesiones, que es un programa que deberías estar en cualquier tipo de gimnasio, o sea, de cómo voy a hacer que la persona que viene entrando, o viene saliendo de una lesión, se adapte, o se readapte a, a su ejercicio. Entonces, sí he hecho ese estilo de contenido, más que no lo he subido. No para redes. o sea, no es como que lo esté compartiendo. Yo te recomendaría que lo hicieras para TikTok, güey, siento que es un formato muy explotable, en términos del deporte en general, pero la fisioterapia, creo que está... O sea, si llegas a encontrar ese nicho, yo creo que sí podrías romperlo. Sí, pues yo, yo creo que sí podría ayudar mucho. Más que nada, me gustaría para poder ayudar a los que, sabes. Ajá, y concientizarlo. Ajá, y aparte hay personas que luego, luego, este, siguen más el consejo de un TikToker, así como ahorita en el video, o sea, de que, ah, ya lo vi, 77 mil likes, y yo, ay, cabrón, o sea, y yo me pongo a pensar de que, ok, sí, pero te faltó especificar esto, ah, te faltó especificar esto, o sea, poder, ahora sí que subir el contenido para que las personas que están desinformadas, sepan que sí funciona o no funciona, pero tiene sus variantes, tiene sus limitantes, tiene un porqué, ¿sabes? Poder decirle a mis pacientes, mira, ten, ten este video para que veas por qué estás haciendo las cosas mal, y ya evitarnos una hora de estar, así es, discutiendo, ¿no? Entonces sí, ¿dónde te podemos seguir? Bueno, próximamente, próximamente, este, estamos planeando ya hacer una, de hecho una página ahí en la, en el consultorio, ajá, ya, ya estaría pasando, despuesito, este, cualquier cosa, cualquier duda, me pueden seguir en mi Instagram, que parece, este, de persona falsa, que es, arroba, a, guión bajo, p, r, g, z, 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 gu, chau, chau, espérate, espérate, acá te tomo, un reel, bueno, un, un boomerang, para, subir, que la gente diga, ah, mira, van a hablar de fisioterapia, ¿qué hago? eh, no sé, lo que quiero, a ver, es que, no sé qué hacer, para que sepan que estamos hablando de fisioterapia, porque hay una chevy, jajajaja, pues yo te pongo ahí, igual le pongo una descripción, ¿ah, sí? arre, una, dos, tres, tú me dices si está chido, yo no sé qué hacer, jajajaja, jajaja, que se procese, ahí está, creo que se apagó, sí, bueno, ya, fue todo, ajá, sí, entonces, o sea, sí estaba medio preocupado, porque no iba a dar el, según yo, yo las había cargado, esos dos, al cien, este, entendido, y no, alcanzé a agarrar, alcanzó a agarrar como, pon ahí tu insta, más, más poquito de carga, los celulares, pero bueno, si salió, sabía que iba a salir más de la hora, solo que no esperaba que hiciéramos dos, ah, es que, ah, amigo, es que no estoy de este lado, ¿cierto? Ok.